Estoy en directo, por favor, porque hoy no pensaba, y esto tan repentino, y yo no pensaba hoy para nada, abrí directo, me he levantado ocho mierdas, me he dicho por Twitter que no iba a hacer directo, he ido mejorando a lo largo del día, me apetece horrores jugar a esta mierda, y he dicho, y yo, me sentaba como mal hacerlo sin directo, ¿sabes? Entonces, si hoy pueda, ve poca gente, ¿te imaginas? O hecho. No, pero ellos, aviso, adiós, ¿qué pasa? Aviso de que esto va a ser full chill, pero full, full, full chill, rollo, puede que hoy no diga ni ellos, imagínate el nivel de chill que va a ser. Voy a estar jugando un rato al Animal Crossing, ¿vale? Me apetecía, digo, lo hago en directo también, porque lo veáis un ratillo, al que le apetezca estar que esté, al que no esté, no pasa nada, gracias, boidástica. Entonces, voy a estar jugando un ratillo, full chill, no he avisado por ningún lado, porque me he encontrado un poco mejor, me apetece, y ya mañana por la mañana sí grabaré ready, ¿vale? Como podéis ver la casa, ahora os cuento, ¿vale? Lo que he hecho en Animal Crossing. ¿Quién estuvo en el directo de ayer, tío? Claro, es que ayer fueron ocho horas, entonces lo dejé justo cuando me iban a dar el museo, la tienda, os voy a contar, ¿vale? Porque anoche cuando me fui a la cama, cogí la Switch y estuve recogiendo toda la hierba de mi isla, la casa, es que esto es muy gracioso, porque el puto Tom Nook es un hijo de la gran puta y deberían partirle las piernas. Yo no, porque no me quiero meter en lío, pero alguien debería partirle las piernas. Teníamos una deuda, gracias Champillon, teníamos una deuda de ocho, no, ¿90.000? ¿De cuánto tenía yo deuda? Irse, irse con el Oslo, si me suda la polla, si esto va a ser full chill. De hecho, como me raya mucho, pongo modo subto el rato y me da igual, 98.000. Pues me he metido en una deuda de 200.000 vallas, ¿vale? Hoy no creo que hago directo, no me encuentro muy bien. Cómeme la polla, Oslo, que no he avisado por ningún lado. Señores, stream de Oslo, grande, seguí ahí a tope. Oslo, si esto va a ser full chill. No voy a decir yo hoy, Oslo, o sea, esto va a ser... Hoy no voy a intentar cerreír de manera forzada, ¿vale? O sea, que no estéis aquí, de verdad, yo estoy aquí tranquilamente. Gracias, Megamaster. Y Juan Pablo Córdoba, ¡ole! Y Virik, muchas gracias, tío. Si queréis corto, ¿eh? O sea, digo que no iba a hacer stream. No han visto aquí a la gente LOL. Me levanto mal y yo estaba todo rayado, tío. Gracias, Pato Diego. Por cierto, como podéis ver... Y yo hoy no creo que haya directo. Pues me he pillado la casa grande, ¿vale? Está bastante mejor decorar. Tengo ahora una deuda de 200.000 pavos, ¿vale? Y... Y la cama la he puesto un poquillo más para la derecha. He pillado también una radio. Una aspiradora me ha tocado. Y algunas cosas. En plan, tengo la... Ya os digo, me han dado 200.000 de deuda. Vaya cuadros. Qué cuadros. Ah, ¿esos de allí? ¿Qué pasa con eso? ¿Que sois homófobos o qué? Pregunto, ¿eh? Son dos hombres dándose un beso. ¿Qué problema hay? Si sois unos putos homófobos me lo decís, vaya. Que no pasa nada. Pero vaya, que son dos hombres dándose un beso. No sé si... ¿Os parece? Ah, el problema es que son negros. Vale, vale. Encima soy racista también. Soy homófobo y racista. Ajá. ¿Qué nivel de acoso se puede llevar en esta vida, tío? El horlo es que estaba muy tranquilito porque normalmente no estoy abriendo Yastrim por la noche y él estaba muy tranquilo. ¿Qué nivel de acoso puede tener ese hombre? Es que le voy a denunciar. Para que yo abra directo y venga mi directo a decirme que yo he dicho por Twitter que no iba a abrir directo. ¿Qué nivel de acoso? Y de fanboy. Porque es que ese chaval es fan mío. Ese tío ahí donde lo veis es fan mío. Puede tener... ¿Qué cojones, Juan Pablo Córdoba? Ole, pero no. ¿Hoy no es directo de dineros? Hoy no. Hoy no. Gracias, Juan Pablo, de verdad, por la 5 de regalo. Que no, que no. Hoy no. Dejarse. De verdad, que estoy en mi casa mega chill. Pero muchas gracias, Juan Pablo, de verdad. Grande, tío. Te mando un abrazo. No sé cómo va la cosa por Argentina. Es que el hombre es de Argentina. Pero yo mucho ánimo y... Aprende de nuestros errores, señores. No de esta mierda. ¿Vale? Hoy no se cobra. No. Hoy no, ¿vale? Los dineros al Ibai. Venga, dárselos al Ibai. Los dineros se los dais al Ibai. He bajado un poco el audio. Gracias, Javi Méndez. He bajado un poco el audio. No sé qué tal está ahora. A ver, solo estoy corriendo, pero yo qué sé. Os voy a enseñar un poquito lo que he hecho, ¿vale? Tranquilamente. Estuve anoche recogiendo todos los putos hierbajos. ¿Qué tal el audio? ¿Bien? Me he bajado un pelín. ¿Bien? Decidme, please. ¿Está perfect? Un poco alto todavía, tío. Está un poco fuerte. Venga, ¿cuánto le bajo? Hace toda la gracia que siempre me pone el flequillo a los personajes. Y yo, es que este es mi pelado, André. ¿Entonces hoy no me suscribo? No, hoy no te he suscribado, sé. Píllate un árbol, ¿no? Para ser full tool. Es verdad, ojalá hubiese bata. Pero esto no es un árbol, ¿no? Esto es una bata. Voy a bajarle un pelín, ¿vale? ¿Qué tal así? ¿Qué tal así, señores? Mejor así un poquito. No sé si queréis que le baje más. Y yo, me raya un montón hacer un directo sin ninguna pretensión. O sea, que nunca los hago con pretensión. Pero hoy, digo, voy a hacer un directo de chill. Claro, me imagino que va a haber 100 personas. Uh, tengo... Cuidado conmigo. Cuidado con los pegos. Estoy aquí en mi casa, en bata, medio malo, ¿sabes? En plan de, voy a hacer un directillo del Animal Crossing tranquilamente, tío. Y hay mucha gente aquí, hermano, que se para todo el rato. Es lo que tú dices de la saturación de los servidores. André, ¿se para el directo? Chileame, payaso. Eh... ¿No se para? Es que a mí sí se me para en Twitch. Bueno, os comento. Mirad lo que hay aquí. Tengo aquí la tienda, ¿vale? Porque anoche, cuando me fui para la cama, después de la McLakies, lo que hice fue coger la Switch, recogí las pepitas de hierro para hacer la tienda, ¿vale? Como veis en la isla no hay putos hierbajos porque los he quitado todos, porque me daban asco, ¿vale? También tenemos... André, está aquí, ¿vale? Es que si hay un amigo, está guay. Por si te gusta el juego, si no, vamos a tomar por culo. El museo, señores. No he entrado todavía, ¿eh? No he entrado todavía en el museo. Ya está construido. ¿Y qué más tengo, tío? Mirad la de fósiles que llevo encima. Mirad esto. Tengo muchas especies nuevas para darle en el museo también. Mirad, he pillado una cochinilla. Como yo, cochinilla. Y tengo un montón de mierdas, ¿vale? Quiero que veáis también, sí que se para. Eso es de Twitch, tío. Gracias, títubidero. La casa, como digo, me he pillado la casa siguiente, que la casa siguiente es un metro más ancha por los lados y te cobra 200.000 pavos, ¿vale? O sea, ese tío de verdad me gustaría que sacase un mod en Animal Crossing para matarlo porque el puto usurero este de mierda es un cabrón. Entonces, la casa la tengo un poquito más grande, la he despejado un poco, me han dado una aspiradora que suena. ¿Vale? Y pues tengo cuadros, ¿vale? También tengo cuadros nuevos, ¿vale? Aparte de estos dos, mirad. Si yo le doy aquí, no sabía que esto se podía hacer en Animal Crossing. Mirad qué guapo. Me he bajado unos cuantos. Tengo uno que es mío, de Lillo Juan. Tengo uno de Sans. El de estos dos hombres dándose un beso. Tengo el de Shrek. Tengo el de la PP Frog este. Tengo el de Obama, que el de Obama me gustaría exponerlo, la verdad. Moqueta, ¿no? Podríamos poner una moqueta de Obama. ¿Por qué no? Por ejemplo, cogemos así, lo rotamos y ponemos a Obama aquí a los pies de la cama. Que además rima. Así que podemos poner Obama aquí. Tenemos estos cuadros y ponemos caballete. Se puede poner de todo, ¿vale? Te lo bajas de internet. A 7.20 no se para. Vale, pues, Illo, si estáis en el directo y se os está parando. Illo, gracias por estar aquí, pero repito, esto es full chill, ¿vale? Estaré un par de horitas, no haré más. Y me iré, pero me apetecía jugar. Y me daba cosas jugar. Avanzar mucho sin directo porque, a ver, en realidad da igual. Puedo hacer lo que me salga os cojones, pero bueno, me entiendes. Pasan los QR, Illo, buscad un hilo de Twitter. A mí a 1080 no se me para. Entonces ponemos la calidad que os haga los cojones y ya está. A mí me hacen está aquí. Vale, regué las plantas. Así que estas plantas están regaditas. Tenemos aquí el árbol de dinero. Planté bambú. Este es gilipollas, este me cae mal. Este tío me cae mal. Este es tonto, Illo. Tiene ganas chulos, ¿sabes? Vale, vamos a ir al museo lo primero, yo creo, a entregar todos estos putos fósiles, las especies nuevas que me he encontrado. Y a ver si me dan pasta, tío. Es que me cae mal este tío, es tonto. Estoy sudando la camiseta, dice. Este tío es Rafa Mora, pero en el Animal Crossing, ¿no? Es que es tonto, es tonto. Total. ¿Qué más hice anoche? Eso, quité todos los hierbajos. Recogí el hierro, hice la tienda. Se ha hecho el museo. Ah, por cierto. A lo mejor algunos de vosotros aplaudí con lo que voy a decir. Pero Illo, es un crack y tú le tienes envidia, puede ser. No voy a adelantar más la fecha, ¿vale? Adelanté ayer un día. Adelanté un día o adelanté dos, no me acuerdo. No voy a adelantar más la fecha porque es verdad que tiene cierta gracia, a no ser que un día, porque ya no creo que vaya a hacer más directos de ocho horas este juego. O sea, ocho horas. Bueno, llevo unos cuantos ocho horas y estoy hasta la polla, ¿sabes? En plan, estoy mentalmente destruido. Es un bicho, un bicho, un bicho, hijo de puta. Hijo de puta, ven. Ven, hijo de puta, ven. Párate, 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 párate. Ay, coño, me he equivocado. Ese qué bicho es que va todo rápido. Oye, gracias por los bichos, un emporio, pero por favor, no dejéis dineros hoy, ¿vale? Otro día. Y yo, Miguel, gracias por el Prime, tío. Hijo de puta, hijo de puta. ¡Let's go! ¿Qué es esto? Escarabajo tigre. Vamos, esto va al museo. Hoy en día yo no soy maricón ni nacerocute. Quiero cierto cúser maricón. No tiene nada de malo. No soy un homófobo. De eso lo hago desde él. Respeto y el humor, jajajajaja, lo quería aclarar. Muchas gracias, tío. ¿Qué pasa ahora? Y yo, de verdad, otro día. El tema del cachondeito y tal, otro día, ¿vale? Es que me estáis diciendo que mira el último tuit de Vox que han puesto. Gracias, Jairo Pareja. ¿Qué ha puesto esta gente, tío? Que esto no es un stream ahora de políticos. ¿Qué cojones? ¿Qué coño? A ver, será de otra cosa. ¿Han hackeado Vox? La cuenta de Vox España. ¿Qué coño? Ah, vale, porque a lo presidente es la mierda esta del Chávez, ¿no? El programa que había. O sea, están como llamando al Sánchez. Vale, vale, vale. Claro, viene de eso. Coño, qué rayada, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué le pasa a mi ordenador, señores? Ay, Dios mío. ¿Por qué se me quedó pillado? Me he rayado, ¿eh? Hostia, cómo se ve el nuevo GTA. Y yo que esto es full chill. Ram, no me toque los cojones, ¿eh? Qué bueno, tío. A lo presidente, ¿sabes? A ver, a casualidad, ¿sabes? Seguro que a algunos se piensa que lo de la lo presidente viene en ese programa, ¿sabes? Que eso lo decía Guillermo, que lo tenía en el subconsciente a los presidentes, tío. Claro, me está mencionando todo el puto mundo. Oh, tío. Qué risas, ¿no? Joder, me parto el culo yo a veces, tío. Bueno, animal cruzando, señores. He quitado todos los hierbajos. Tenemos tiendecitas. Que, por cierto, la tiendecita hasta ahora está cerrada. Sí. Gracias, Oran. Y Kevin, BCN. Grande, Darío, tío. Mira, boludo. Tío, está la santa polla de tu broma de calvos. Yo podré estar calvo, pero tengo algo que tú jamás podrás tener. El coronavirus. Post data. Devuélveme mi dinero. Darío, no te voy... Y yo, de verdad. No te voy a devolver tu dinero, tío. Déjame empaya, ¿vale? Dejad acosarme, porque al final es que voy a tener que acudir a... A lo legal, ¿sabes? Y no me mola. Entonces, si puedes, dejad acosarme. Tanto aquí como en Twitter. En WhatsApp también. Eres muy pesado. No te quiero bloquear de ningún lado, pero porfa, dejad acosarme, ¿vale? Gracias, tío. Pero en serio, para, ¿vale? Porque ya son muchos años de persecución y... Y no me mola, ¿sabes? Ya es que me deja de hacer gracia. Entonces, pues eso, tío. ¿Cuánto tiempo va a estar? Unos 7-8 minutos de directo, ¿vale? Eh... ¿Qué te parece? Gracias, Iván Graimi por los 8 meses, tío. Señores, me voy al puto museo, tío. Que tengo que darle todos los fósiles al puto nota este. Mira, mira, mira toda la mierda que tengo. Me voy a poner las especies nuevas. Me las voy a poner aquí abajo para yo aclararme, ¿vale? La carpa creo que ya la he examinado, pero la chinche, ¿no? ¿Vale? También estos dos, que son nuevos. Fui a una isla y pillé bambú. ¿Vale? Fui a una isla ayer y pillé bambú. No hay hierbajo, o sea que muy bien. Así que yo lo que quiero es... Vamos a poner un cuadrito aquí fuera. ¿Qué cuadrito ponemos aquí fuera, señores? ¿Cuál os gustaría, tío? ¿Alguien me puede hacer un cuadro de Darío Calvo para el Animal Crossing? Porque como tengo los cuadros de estos dos hombres dándose un beso de la SSG y tal. Eh... Aquí pone, cómeme el culo. Claro, esto lo ve Nintendo y a lo mejor me banean, ¿no? Tengo un cuadro que pone, cómeme el culo. Y me lo puedo poner en la camiseta. ¿Ves? Llevo una camiseta que pone, cómeme el culo. Eh... ¿Alguien me puede hacer un cuadro de Darío Calvo, tío? Voy a poner aquí fuera el cuadro de... Este, ¿no? Rollo exponer. En un caballete. Toma. ¿Ves? Y esto es mi casa. Entonces lo echamos para allá. Ahí, ¿no puedo echarlo más para allá? Vamos a echarlo un poco para acá. No se puede, vamos para acá. Bueno, podemos dejarlo aquí. Lo que pasa es que me estorba con esto. ¿Cómo se coge esto? Da igual, ya lo pondré en otro lado. Gracias, dice Game. Por los cuatro meses. Gracias a todo el mundo que está aquí. Pero en serio, hoy es directo full... Full tonto del culo, ¿vale? Me voy a quitar la camiseta esta de cómeme el culo. Porque la verdad es que me he resultado bastante fea. Y me voy a poner la puta camisa. Que para eso me gasté el puto dinero, ¿sabes? ¿Dónde lo tengo? Aquí. ¿Cómo se hace eso de las imágenes? Y yo lo he visto en un tuit. Te tienes que bajar... Y yo, es que mi Nintendo para estas cosas es hiper raro, te lo juro. Nintendo para estas cosas es muy raro, tío. Te tienes que bajar una aplicación que se llama Nintendo Switch Online. Emparejarlo con tu cuenta de la Switch. ¿Qué quiere el tonto polla este? ¿Qué le pasa? ¿Cómo funcionan las emociones? Hombre, pues sí, sé cómo funcionan. Estoy comiendo chocolate. ¿Qué le dice el fumado este? ¿Cuál erbo? ¡Qué asco! ¡Qué puto asco, hermano! Se me han caído todas las babas, ¿no? O sea, no se me han caído. Las he chupado, pero... Escucha, qué asco, ¿no? Ya puedo expresar emociones. ¿Y yo qué era hasta ahora? ¿Un taburete? No lo entiendo. Este es el FIFA 21, sí. ZL. Ah, el ZR es el L1, ¿no? Mira, aquí tengo millas de esta mierda. Voy a pillar las 300. Bueno, tenemos algo. ¿El ZR cuál es, tío? ¿Esto? No, esto no es. Ah, mira. Dicha. Esto se está cachondo, ¿no? ¡Olé! Espera, espera. Me voy a quitar la red. Venga, todo el mundo aplaudir en el chat. ¡Olé! ¡Olé! ¿Puedo tirarme así toda la vida? Suena a otra cosa, ¿eh? Si yo hago así y hago así, ¿qué os imagináis? Señor, ahora vengo. Ya, ya que estoy aquí. Que ya lo baño un segundo. ¿Y qué más? ¿Qué otra emoción tengo? Saludo. Uy, el saludito, ¿eh? Cuidado con el brazo, tú. Vamos a tener cuidado. Animal Crossing, coño, que estamos aquí rozando. No sé yo, tío. Haz un poco más para arriba y no veas, ¿eh? ¿Y esto qué es? Asombro. ¿Asombro es esto? Hermano, ¿esto es asombro? ¿Esto es crack, no? Encocaísimo, tú. Qué guapo. Qué guapo, la droga. Aquí, esto es una cajita en la que puedan meter cosas para vender, ¿vale? Como en el Stardew Valley, lo mismo. Que no sé si Animal Crossing hizo esto antes que Stardew Valley, pero bueno. Entonces, mi objetivo, pues ese. Vámonos al museo. Nunca he entrado. No sé cómo es por dentro. O sea, que tengo putas ganas de verlo. Y voy a donar todos los fósiles, todas las especies. Y vamos a ir rellenando el museito también, tío. Y ya digo, mira, por ejemplo, si juego hasta las 12, lo bueno... Hostia, qué guapo. Lo bueno es que... Y yo, hermano, qué locura, ¿no? Lo bueno es que pasará un día. Entonces, si quiero construir algo o lo que sea, pues en una hora lo tendría. ¿Sabes? Todo el plan de sábado, sí, tío. Yo ya te digo. Y yo, yo no iba a hacer directo hoy. Pero ya sabéis que yo soy un puto hipócrita. Eso para empezar. Eso como... Como primer acercamiento. Gracias, tío. La verdad que la charla en el Día del Orgullo me salió de puta madre, tío. Un saludo. Y segundo eso, que estaba todo malo. Me he levantado muy malo. La verdad que me he rayado hoy, ¿eh? Lo típico, tío. Lo único que ves en las noticias es lo que hay. Entonces, te ponen malo y te rayas. Aunque sea por otra cosa completamente distinta. Pues yo hoy me he levantado... Muy malo. Rollo, el cuerpo súper cortado. Creía que tenía fiebre. Y me he levantado todo rayado, tío. Aparte, me he levantado muy de mala hostia, tío. Llevo unos días... Bueno, ha sido sobre todo hoy ayer. De mala hostia, tío. Estaba de mala leche. En plan, le quería meter un puñetazo a algo, ¿sabes? Entonces, he dicho, y yo hoy no voy a hacer directo. Y ha pasado el día, he ido comiendo, me he ido encontrando mejor... He ido comiendo, ¿eh? Por la cara. Y... Y he dicho, y yo voy a abrir un directo mega chill un par de horitas jugando a esta mierda que me apetece, ¿sabes? Para que me mareo. Hostia, perdón, coño. Parezco... Parezco la Andrea, ¿eh? Cuando haces estas cosas, tío. En este juego está el topo que cuando no guardabas te ha dado un tostón. No lo sé. ¡Hala, qué guapo! ¡Ay, Dios mío! Esto está muy chulo. Puedo guardar aquí los peces, tú. ¡Qué chulo, tío! Hostia, qué guapo, loco. Yo es que esto nunca lo había visto. Y yo, y yo, y yo, ¿qué hablas? ¿Aquí van mis peces? ¡Qué guapo! Mira, estos son los que yo les doné. Estos tres. Venga, vamos a ir donándole animales. Eh, por aquí. Pero esto es como de grande, ¿es loco? Es enorme. ¿Sí? ¿En serio es tan grande el museo? Bueno, bueno, bueno. Mira, si esto lo pesqué yo el otro día. Y pon aquí la especie, calamar. Y el día que lo pesqué. Donado por Juanillo. Hostia, qué pasada, tío. Pero esto es como de grande, ¿eh? Pero si desde fuera el edificio es enano, ¿no? Yo esto no lo he donado, ¿eh? Todos esos bichitos no lo he donado yo. Este juego no es uno de los mayores juegos chino-farmer del mundo, tío. Bueno, que te metes por dentro, tú. Qué guapo. Venga, voy a ir a donarle al... Al tío este. ¿Ha visto el tuit de vos? Sí, lo he puesto yo. Te juro que por un momento he llegado a pensar que les han hackeado el Twitter o algo así y da la puta casualidad de que él nota que las ha hackeado. Pero qué va, qué va. Resulta que lo da los presidentes por el programa este de Hugo Chávez, ¿sabes? Enseña la parte de los bichos. ¿Dónde está eso, tío? No tengo ni idea de dónde está la parte de los bichos, tío. Coño, esto es para salir. Bueno, bueno, ¿qué coño? Pero cómo va a estar esto, pero que el edificio de enano. Pero qué cojones. Pero que esto es un puto zoo. Mira, mira, el bicho este que cogí. ¿Qué le pasa a los árboles a correr? ¿Esa mancha? Todas donaciones bienvenidas a Museo de Fuengirola. ¿Y por aquí? Ya he visto el tuit, chavales. Ya he visto el tuit. Gracias, Luis. Ya lo he visto, ya lo he visto. No me lo paséis más que ya lo he visto. Bueno, para el que lo quiera ver que pulse el enlace, pero me parece una puta barbaridad. Y completar esto, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta completar esta mierda, tío? La vida, ¿no? O sea, el museo es como... El late game de esta mierda, ¿no? En plan... Qué puta barbaridad el museo, tío. Pero como de grande es el puto museo que llevo... Que me he perdido, ¿sabes? Que no sé salir de aquí. Mínimo un año, ya ves. Ya ves. Pues venga, voy a intentar salir. No, voy a intentar ir a la entrada a donarle al tío este los fósiles y los otros, ¿vale? Claro, este juego te da para jugar años. Gracias Pedrín por el Prime. Muchas gracias a todo el mundo, de verdad. Los que estáis aquí, los que os estáis suscribiendo. Que da igual que yo hablo directo de chilo, ¿no? Eso no influye en nada, pero yo, muchas gracias. ¡Olé! ¡Olé! ¡Al sótano! ¡Vamos! ¡Hostia, muy bien! Ya no tengo que ir uno por uno donándole al gilipollas este, tío. Ahora puedo donarle todo a la vez. Muy bien. ¿Cómo baila, tío? ¡Olé! ¡Muy bien! Le dono a este tío, ¿verdad? Voy a bajar a la cafetería. ¿Me puedo tomar un cuba libre aquí? Un cuba libre, ¿ave? Que soy mi padre. Cuba libre, ¿ave? Todavía se dice cubata, y yo. Cuba libre. ¿Esto qué coño, eh? ¡Hostia, los fósiles! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Qué guapo! La paloma. ¿Quién es paloma? ¿La mujer de este? ¿Y yo quién es paloma? ¿Quién es paloma? No hay ninguna paloma. Bueno, 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 bueno. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Dónde está la cafetería, tío? Grande Malcala. ¿Por aquí se va la cafetería? A lo mejor. Tengo ni idea. Lo mismo es por abajo, ¿no? No hay cafetería. O sea, que me estáis mintiendo, ¿no? ¿Y esto qué coño es? Eh, ¿yo encajo en alguno? ¿Cómo he hecho de menos mi Málaga, tío? ¿Qué coño? En la DS había cafetería en el museo. Había una paloma. ¿Y esto qué? ¿Esto lo he donado yo? Tigre, dientes de sable. Se agradecerán las donaciones que contribuyen a completar este fósil. Hostia puta, que los fósiles tienen varias partes. Ah, eso era en la DS, la cafetería. Aquí no hay cafetería, ¿eh? En este museo no hay cafetería. Vale, vamos a darle todo y nos salimos de aquí, tío. Tenemos un huevo de cosas que hacer, tío. Espero que me dé tiempo a hacerlo todo en un par de horitas, tío. Porque, ya digo, no me quiero acostumbrar de hoy y mañana quiero madrugar y nada más levantarme y grabar Reddit, ¿vale? Para tenerlo grabado. Porque es que el vídeo lo tengo que subir el lunes. Estoy un poco ya agobiado con eso, porque soy un poco rayado. No sé qué me pasa últimamente, que no me apetece editar un cojón y medio. Pero nada, ¿eh? Nada, nada, nada. A ver tú. Déjatele, hijo puta. Y toma la mierda. Donación. ¿Con qué quieres contribuir? Le doy todo. Mira, 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 papasito, me gusta. Toma todo esto, tú. Mira todo lo que le vamos a dar de una, ¿eh? Echemos un vistazo. Bien. Sí, ¿los fósiles? Hostia, ¿los fósiles si tengo que ir uno a uno? Oh, bien, coño. Muy bien, juego. Muy bien, juego. Detroit está subido ya, señores. A ver un momento. Vale. Detroit lo he renderizado esta noche. 16 horas de renderización, no veas. Es que son 10 horas y media de vídeo. El vídeo de Detroit, que son 10 horas de vídeo, ¿vale? Se os van a caer los ojos para el que lo quiera ver. Gracias, Pete Hawk. Además, un directo de hace dos años. O sea que... Ya lo he renderizado y está subido. Lo he puesto para que se publique mañana. Este directo, no creo que lo vaya a resubir. O sí, es que si avanzo. No sé. Pero mañana seguro que tenéis lo de Detroit. Lo mismo esto lo resubo pasado mañana. ¿Vale? Es con Masi. ¿El qué? ¿Solo 10 horas? Sí, 10 horas y media. Resube lo que es dinero. Y yo, hermano, yo no sé cuánto creí que genera mi gana secundaria, pero genera una puta mierda. La mitad de lo que subo me lo desmonetiza, ¿no? Me lo ponen con copyright, ¿sabes? Gracias, Mr. J. Pero vaya, que... Creo que subir esto a lo mejor pasa mañana y mañana Detroit, ¿vale? Luego mañana, lo mismo, no hago directo. Sí que sí, mañana sí que no hago directo para dedicarme full vídeo. Y el lunes, señores, me he pillado un juego de realidad virtual. Es que espero reencontrarme mejor el lunes, porque hoy jugo realidad virtual. Digo, me va a dar un mareo gracias Juanma y Hugo por esos primes. Me he pillado un juego de The Walking Dead que me habéis recomendado muchísimos. Que por lo visto es de los mejores juegos de realidad virtual que hay. Que el lunes pretendo jugarlo, yo creo. Por lo visto es la polla, ¿vale? El juego de The Walking Dead de realidad virtual. Así que podemos probarlo. Ah, no. El lunes sale el Half Life. ¿Qué queréis, Half Life o Walking Dead? Uy, yo quiero Half Life el lunes, ¿eh? Yo quiero Half Life el lunes, tío. El lunes sale el Half Life, es verdad. Es verdad, es verdad. Yo quiero Half Life, loco. Señores, esto en el puto Chadelonlo, en serio. Esas mierdas las hace allí, ¿vale? Aquí no, tío. A él no le importa. A mí sí. Entonces no lo spameis aquí, please. O sea, no pongáis esos testacos, tío. Que yo quiero leer, o sea. Yo prefiero Half Life el lunes, tío. Seis horas uno, seis horas otro, ¿te imaginas? Doce horas en la realidad virtual. Acabo potando, ¿eh? Domingo VR, no. Mañana no creo que haya directo, ¿vale? Mañana me voy a poner con lo de ready, tío. Encuesta. No, no, no. El lunes es Half Life, ¿vale? Porque, cuidado con el Half Life. No me acuerdo de la historia, hermano. Y no me da tiempo a rejugármelo. Ni me lo voy a rejugar, no me apetece. Pero vaya, ya me... Porque es una precuela del Half Life 2, creo, ¿no? No, no, no. Te los dono, cabrón. Donación. Bueno, bueno. Cráneo, Ophthalmosaurio, Tiranosaurio, Parasaurio, Diplodocus, Estegosaurio, Brachiosaurio, Archeopteryx. ¿Qué cojones, tío? Todo para ti, ¿eh? Pero ahora mismo, vaya. Todo para ti. Ahora, esto si lo vendo es una pasta que no vea, ¿no? ¿Te puedo llevar con alguna otra cosa? Yo creo que no, ¿no? Háblame de esto. No, no tengo nada de eso, vale. A ver. Milla Snook. Aquí. Fósiles. Gracias, Miguel, tío. Miguel, no. Miquel. No, Miguel, perdón. Sí, sí, vaya degradadito, ¿eh? Está guapo, ¿eh? El peladito que llevo. Vale, pues ya hemos donado todo al museo. Tenemos el inventario bastante más despejadito. Así que vamos a seguir por aquí, por la isla, tío. Está aquí Masi. Hola, Masi. Masi, mira mi isla. Porque tú jugaste al Animal Crossing, ¿no? Ya tengo el museo. Que yo no sé si tú jugaste a uno de la dehesi y estaba el museo. Supongo que sí. En el de la Wii podías ver las constelaciones y cosas de esas. No lo sé. Eh, una tarántula. ¿Qué coño? Ay. No te vayas. Vale. Tranquilidad. Se hace, ¿eh? Párate. Es que no sé la puta distancia. Párate. Cuidado que te salta. No me caguéis, por favor. Desde aquí ya le doy, ¿no? ¡Vamos! ¡Coño, vamos! Tengo una puta tarántula. ¿Qué ha? Pero como puedes coger una tarántula. O sea, la coge de la barriga y te la enseña, ¿sabes? En plan, mira. Hermano, que te pega un pígota y te mata, ¿eh? He atrapado una tarántula. Ya no se le ve tan fatua. ¿Ocho mil vale la tarántula? ¿Qué hago? ¿La vendo o la dono al museo? Creo que la voy a donar al museo, ¿no? Para completar el museo. Es que no sé cada cuánto salen las tarántulas. Y de dinero... A ver, tengo una deuda de 200.000 porque mira la casa. Masi, mira mi casa, ¿eh? Esta es mi casa. Voy a donarla. Voy a donarla para el museo para completar el juego y tal, ¿sabes? No por dinero. Esta es mi casa, Masi. ¿Te gusta? O sea, no la he decorado mucho porque todavía no tengo mucho mueble. Pero esta es mi casa. Y este soy yo. Y puedo expresar emociones. En plan, puedo... Sortear a la tarántula. Mi hermano me había dicho que tú hoy no ibas a ser directo. Ah, mi hermano, hombre. Joder, estoy en casa aquí tranquilo con mujer, ¿eh? Joder, he dicho, hostia, va a haber directo un ratito, ¿eh? Un cigareto. He fumado cigareto. He dicho, ah, vamos a trabajar un poco, ¿no? Gracias. Eres muy grande, Juan. A lo marco. Tú sí eres grande, tío. Sí, es Obama, Masi. El del suelo es Obama. Y este soy yo. Este de aquí. Y este es alguien del que ya te hablaré, ¿vale? Tenemos que hablar por privado. Pero bueno. Y esto es mi aspiradora. Que lo malo de la aspiradora es que se me ha quedado a pillar la manguera. Y solo puedo aspirar ese trozo suelo. Pero bueno, por lo menos ese trozo suelo está limpito. Así que vámonos. Ah, y este es mi tocadisco. Puedo poner música clásica. ¿Ves? Un rollo altozano. Me tumbo aquí. Muchas gracias, Luis Fro. Y aquí me relajo yo, tío. Y aquí es donde caen las McWans, las McClackys y los Makeleles. Que son los diversos tipos de masturbación. Así que me voy para afuera. ¿He regado las plantas, tío? Es que, a ver, ¿qué hora es? Son las 11 de la noche. En una hora se pasa el siguiente día. Gracias. Mark is here. Voy a regar por si acaso. Además tengo la regadera. Ah, no, no tengo la regadera tocha, tío. Sí, esto, el stream de hoy es solo para gente inteligente, ¿vale? Entonces, todos los que sois medios subnormales y no sabéis cosas de música, a lo mejor de ingeniería y cosas así. Si no os importa iros y tal, a ver, si os queréis que daba, podéis aprender. Pero hoy es solo de gente lista, ¿vale? Rollo de... Yo qué sé, que te pongo un logaritmo y sabes hacerlo. ¿Vale? Se va todo el mundo, tío. ¡Ah! No lo he contado. Iba por la playa anoche jugando y me encontré un fantasma. El fantasma dice... Y yo, ¿qué? Y hace así, pum. Y se divide en cinco trozos. Recogí los cinco trozos y me dio un puto suelo. Y dije, pues, te podrías haber muerto ahí, pero vaya, voy a recoger las conchas y las voy a vender. Grande. José. ¡Uh! Un mensaje en una botella. ¿No es que hay? Vamos a ver. La tarántula, tengo que donarla. Y yo recordarme estas cosas, tío. Para eso está ahí. He dado con un proyecto de bricolaje que cambiará la historia de la animalidad. Quería compartirlo. Así que lo metí en una botella y ahí lo tienes. A ver. ¿Una antorcha? Ya me lo sé. ¿En serio? Pues venga, a mamarla, a contaminar. Vámonos. Y el árbol de dinero está creciendo, tío. Voy a pillar... Esto se vende por mucha pasta, ¿vale? Tenemos que esperar... ¡Hostia! ¿Sabéis la putada? Mira, voy a hacer... Véndelo. ¿Vendo el proyecto? Ah, no sabía que se podía vender. Perdonadme, perdonadme. Y yo, vosotros, ¿por qué sois tan borde conmigo, tío? A ver, hermano, os habéis sido borde. Voy a venderlo, ¿vale? Voy a cogerlo y lo voy a vender. Ni puta idea que esa mierda se puede vender, coño. Un papel. Esto me limpio el culo, ¿sabes? Vamos para allá. La tienda. Vale. He dicho que yo no iba a... Me está llamando mi padre, tío. Un momento. Espérate. Fleur. Espérate. Esperamos. Ese... Esperamos. Esperamos. espérate que mi padre me está echando la bronca por hace mucho directo monto ¡Suscríbete! 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 Señores, perdonadme, pero claro, ¿qué hago? Corto, directo, es que mi madre está todo preocupada ¡Suscríbete! 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 De verdad Porque la gente De mi alrededor Cuanto más me seguís Más solo me siento Toma nota Sabina esto Y yo que yo no Estoy bien Cráneo Ostalmorsaurio ¡Ya tenemos uno! Tomámelos, bicha Háblame de esto Y me cojo los huevos, te imaginas No se ve El que no se ve Vende lo que te forras Hombre, a eso voy Pero corri... ¡Ay, mierda! No puedo venderlo Vale Hemos dicho Que es lo que estaba diciendo Justo antes de que me llaman mis padres Que... No puedo Vender O sea, puedo vender Puedo meter cosas en esta caja ¿Sabéis lo que pasa? Que me lo compran al 80% Al 80% De lo que me De lo que me lo comprarían de día Puedo adelantar a mañana Cambiarle la hora a la Switch Que no lo voy a hacer Porque la tienda ha cerrado Cerró a las 10 de la noche Y son las 11 ¿Vale? Hace una hora que cerraron Entonces mi única opción Es dejarlo aquí ¿Me recomendáis Que lo meta en la caja O que me espera mañana? Hay una polilla En la puerta de la tienda ¿Dónde? ¿Una polilla? ¿Te refieres a mí, pedazo cabrón? Mételo en la caja ¿Y por qué no me espero, tío? Porque estoy perdiendo un 20% De lo que me van a pagar Por la puta cara Por no esperarme Prefiero esperarme, ¿sabes? El cráneo este ¿Sabes? Me espero, tío Colocar A ver ¿What? Hostia, que esto lo puedo poner Yo en mi casa Si quiero, ¿no? Mira esto ¿Pero cómo coño Llevo esto metido en el culo? Qué locura, ¿no? Hermano, me puedo hacer Un museo en mi propia casa ¿No? Antorcha Esto voy a venderlo también La almeja gigante también Y los corales ¿Sabéis la putada? Que todo esto Es que me está ocupando Para acionar inventario Tío, mira todas las conchas Que tengo Y hasta mañana que juegue No puedo venderlo Muchas gracias JC Por ese prime, tío Y yo no va a ser mejor Que meta Mira ¿Y si vendo Al trastero? Es verdad, es verdad Vamos a guardar cosas En el trastero Y lo vendemos mañana, tío Vamos a tener paciencia, tío Es que soy un impaciente Yo, mira Cuando alguien me pregunta Dime algo que tú consideres Que tú tienes negativo Siempre digo lo mismo Que soy impaciente, tío Y racista ¿Sabes? Eso es lo malo que yo tengo, tío Trastero como coño era, tío Aquí a la derecha Creo que sí No, pero quiero guardarlo yo El pantalón Vale, esto lo dejamos aquí No, dejar aquí no ¿Cómo lo llevo al trastero? Al trastero Al trastero Al trastero Al trastero Al trastero Al trastero El suelo este Al trastero Esto Al trastero Ya estaría Tengo bambú Al trastero Al trastero Ya estaría ¿El trastero es infinito? Creo que no ¿O sí? El trastero... No, 120 objetos Abajo a la izquierda lo pone ¿Lo ves? ¿Qué pone 120 objetos? Pues Caben 120 objetos en el Trastero Entonces Tengo aquí la Switch Que esto creo que te lo regalaban Pero bueno La música de niño listo A tomar por el puto culo Ya está bien Venga Vale, una pregunta Hace una hora cerró la tienda Entonces la tienda Aparte de comprarte varias cosas Te puedes comprar canciones Me gustaría comprarme Otra tarántula Otra puta tarántula No tengo red Me cago en la puta Un segundo que me crafteo una Si entro y salgo Despaunea No tengo ni idea No sé si entro y salgo Despaunea, tío Vamos a hacernos rápido ¿Una qué? ¿Qué me toca hacer? Se me ha olvidado por completo Una red Sí, despaunea Joder Fucky, fucky Pepita de hierro Y red en deble Y la red en deble ¿Cómo es? Ramas Tengo que salir a pillar cositas Un segundo Eh, momento, momento En el trastero tengo yo cositas Ah, no Ah, sí Al bolsillo Vale, me hago una red ¿Eh? Ok Vale ¿Qué más me puedo hacer? ¿Me hago una pala? Pala en deble ¿Y dónde está la pala en deble, tío? A ver, suda la polla Vámonos Eh Me han dado Millas Tira millas Ole Arriba Se te oye súper flojo ¿Sí? ¿Súper flojo se me oye? No creo, ¿no? Al lado de la otra pala No la he visto Pero no me la puedo craftear Porque no me ponía disponible No sé qué necesito para la pala No sé qué necesito para la pala Aquí Tabla rígida Tengo, ¿no? ¿No tengo en el trastero? Oh my god ¿Por qué soy tan previsor, tío? Y tan guapo Gracias I am Nasir Gracias por el prime, tío Un momento Un momento Espérate, 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 pichitas Espérate, pichitas Mira lo que nos vamos a craftear En el día de hoy Este tronco de mierda Se va a ir a la mierda Mira, nos vamos a hacer esto mismo Pero mucho más bonito Mucho más cute Mira esto, ¿eh? Una polla para mí Dos pepitas de hierro ¿Qué me hacen falta? Banquito de bricolaje Esto es lo que me quiero hacer, tío Pero me faltan pepitas de hierro Pues vamos a salir a por pepitas de hierro ¿De acuerdo? Si total La talántula ha despauneado Es que me sudo la polla ya Eh, ¿qué recomienda? Pero bueno ¿Qué está pasando? Gracias, pigurao Y titubidero Por las cinco subs de regalo ¿Qué coño? Ah, no Que me tengo que hacer la pala Por cojones, coño Que no puedo picar Las pepitas de hierro Eh, muchas, muchas gracias De verdad, tío En serio Muchas gracias Eh, lo mismo la semana que viene Le doy al Harry Potter, tío No lo sé, ¿vale? Depende de cómo me vaya encontrando, señores Supongo que me encontraré bien No quiero meterme yo aquí Miedo a mí mismo, ¿eh? Un gilipollas Vale ¿Tenemos la palita? Uy, que encendió la luz Vámonos de aquí ¿Qué Harry Potter? El 1 de la Play 1 Y yo, el Play de Harry Potter, tío Que hemos estado jugando Eh, pala Vale, ¿dónde hay una piedra? Vamos a intentar sacarle pepitas de hierro Aquí Podré sacar aquí pepitas de hierro Me habéis dicho que hay un truco Para sacar más objetos Que es Hacer un agujero aquí Y otro Aquí, por ejemplo Y ponerme aquí atrás ¿No? Grande La crits Ahí está ¿Veis cómo no sale ningún puto objeto? En la polla ese truco Usadlo Gracias, Chris Esta piedra yo ya la farmeé ¿Y esta? Si te haces dos agujeros No te echa para atrás Y puedes coger más objetos Eso es lo que me habéis dicho Pero claro A ver Está guapísimo el truco, tío Es la polla, eh Eh, no tengo ni un hierbajo en la isla, eh Muy bien, la verdad Me gusta no tener hierbajo De hecho Pregunta La Grande Raulito He vibrao Perdona, macho No he leído tu sub Porque eso me ha pasado, loco No porque me sude la polla Tío, te suscribes por apoyar No porque te leas, ¿no? Que también lo entiendo Pero, tío, perdóname De verdad No me he dado cuenta, tío Eh... Es con el hacha No, coño Con la pala es también ¿No? Yo creía que era con la pala Toma Son dos, eh Perfecto Ah, o sea No va por objetos Va por tiempo Vale, vamos a Pillar toda la mierda esta Ya tenemos dos pepitas Nos podemos hacer La tabla El banco de bricolaje Creo No lo sé Epa, epa ¿Qué pasa, tío? Yo soy rolito No te lo perdonaré Manuela Carmena ¿Tú tienes droga ahí? En la casa, no, tío Ojalá se pudiese plantar droga Si este juego estuviese en PC Habría unos mods De plantar marihuana Pero de, vamos Impresionantes Los mods de plantar marihuana Que habría Si este juego estuviese en PC Eso, vamos Pongo la mano en el fuego Eh... El tallercito ¡Olé! No lo podemos hacer ¡Vámonos! Toma Y ahora Tengo el banquito Entonces Quito esta mierda ¿No? Este tronco de mierda Lo mando a tomar por culo ¿No? ¿O no? Porque mirad El banquito de bricolaje Creo que es lo mismo que el tronco Solo que es más bonito O sea Bueno, aquí no se está viendo Pero Si hago así Lo vendes ¡Uh, buena! Mira Esto puedo hacer así Tráemelo para acá Habéis visto Y es mucho más Sí, sí Es el bricolaje Es mucho más bonito Eh... Lo ven ¿Vendo esto? A lo mejor me dan una pasta Tengo una deuda De 200.000 Vaya, tío Por el puto Tom Luke Que me ha ampliado la casa Un metro por... Lo pongo fuera ¿Y si lo pongo aquí? ¿O por ejemplo Al lado de la tienda? Sí, en verdad Sí, así lo tengo accesible Tío Mira, aquí mismo Aquí está guay Vamos a pillar las millas Que no sé cuál es mandado Para partir Se ha golpeado una roca Ocho veces seguidas Hasta extraerle Todo lo que tenía de valor 500 millas Podemos comprarnos Un billetito de avión ¿Queréis que nos compremos Un billetito de avión Y viajamos a otra isla? Aunque de momento No me hace mucha falta Pero bueno Eh... ¿Dónde más hay para reclamar? Porque me pone Que tengo otra cosa Que reclamar aquí Decoración de exteriores Por poner un mueble fuera ¿No? 300 Uy, casi 5.000, eh Tío, molaría un montón Poder canjear estas millas Por dinero Pero no se puede, ¿no? Es que son 50.000 vallas Y esta mariposa ¿Qué coño es, tío? Creo que no la tengo Uy, ¿qué hace? ¿Qué hace? Vámonos Gracias, Víctor Eh, una polilla No tenía polillas Vamos a donarla No me encontré nunca En la polilla La voy a donar al museo A la de Canecro ¿El Canecro está jugando A esto también? Gracias, Miguel Ah, sí, si lo vi Molaría, tío Es que a mí me han dicho De que varios Que estamos jugando Al Animal Crossing Aquí en directo y tal Que hagamos un Una quedada multitudinaria ¿Sabes? Rollo, molaría Que estuviese en el El Mangel He visto que juega El Alevi El Chuzo El Necro Y que quedemos todos En la isla de alguien Y hagamos un botellón Eh Toma mi polilla, loco Alevi no que es maricón Vale, Alevi no Alevi entonces no Eh, donación Se puede hasta de 8 Por eso Eh, polilla Pum Y Alevi el Capo Pues también Eh, porque tengo que sufrir tanto De ontología No sé qué Pero No me cuentes Me va a contar la vida De la polilla El nota este, tío La polilla para ti Guárdala en el museo De hecho, me quiero dar una vuelta Por el museo A Blubitar Muchísimas gracias Por los 16 meses, tío Eh, donde están Hay 4.000 personas Qué cojones, tío Y yo muchas gracias De verdad A ver, os comento Ahí cuando tú haces directo Hay dos dinámicas, ¿vale? Un día que tú haces directo Con todas las ganas del mundo Y dices Venga, a ver si ahí viene gente ¿No? Y venga, hay mucha gente tal Pero hoy Que no me espero a nadie Rollo A ver, sábado por la noche Cuarentena En fin, es normal Pero yo no tengo ánimos De 4.000 personas ¿Me entendéis? Tengo ánimos de Como si hubiese 100 Entonces os agradezco Que estéis por aquí A todo el mundo, de verdad Fernandonito Muchas gracias por ese prime, tío Y me alegro también Este bicho, ¿qué coño es? Lo poco es Me alegro también De que os mola el juego Porque a mí me estás flipando, tío Eh... A Leslie dijo Que no sabía hablar bien ¿Y qué pasa? ¿Qué tiene de malo? No ha dicho ninguna mentira, ¿no? ¿Y yo dónde coño Están los bichos Que yo he donado? He donado un montón De bichos, cabrones ¿Dónde están los bichos? Aquí hay una talantula Claro, esta talantula no es feliz Pensado Estaba libre Y de momento Pues va a estar en una puta caja Hasta que a mí me salga de los huevos Tío, qué puto detallazo Lo del museo De verdad, ¿eh? Me parece un detallazo, tío Mira, mira, mira Pero qué locura Qué locura Con los capullos, tío Como vosotros, capullos Pero... Eh... Pero ellos Están guapos, ¿eh? Es que, joder Mariposa cometa de papel El 21 de marzo La que hace Donada por Juanillo Gracias Silic Frone Eh... Vale Vamos para afuera Debería darme una vueltecita Por la isla Mira, es que tengo un problema Si yo no hubiese instalado La tienda Claro, antes había una tienda 24 horas Como quien dice Porque los dos enanos esos de mierda Hijos del hijo de puta ¿Vale? Son hijos de un hijo de puta Eh... Me compraban y me vendían cosas A la hora que fuese Lo malo Ahora he puesto la tienda Y ahora los cabrones ¿Vale? Se cree que tienen derechos ¿Vale? Entonces abren y cierran una hora Así que yo a esta hora de la noche No puedo vender Ahora los peces Ah, es verdad Vamos a dedicarnos Un ratito a pescar ¿Os importa? Uy, pero ¿por qué os pregunto Si os importa? Ahora lo que me sale de los huevos Coño, estoy jugando yo Voy a pescar Es que no paras de preguntar Gilipolleces, tío Os importa Pesca si te sale de la polla, tío Es que de verdad Que yo a veces no me entiendo, tío La concha, tu madre ¿Dónde están los peces? Hermano, voy con una falda Con las zapatillas de casa Esto es... Así es como yo bajo a tirar la basura Es la vida real, ¿sabes? Pero me hace gracia y así por... Por la isla, tío Vámonos Grande dorksopapo No pesques Me parto con vosotros Un saludo Me voy a ir otra isla a pescar también Tenéis toda la razón del mundo, tío ¿Vamos? A ver qué pescamos, ¿eh? ¿Esto qué coño es? Leucisco Y parece un poco arisco Esto no lo tengo yo, ¿eh? En mi puta vida he pescado yo Un leucisco Otra polilla Claro, es que van a la luz Qué guay, tío Detallitos ¿Qué cojones es esto? Un gobio de río Qué careto más sombrío Porque hoy solo me salen especies nuevas Hermano, Fernandonito No puedes ser... Te voy a banear, ¿vale? Lo siento, tío De verdad que lo siento Pero estás baneado Eres muy pesado, loco No se puede ser tan pesado Ole Date la vuelta, cabrón Ah, porque es de noche Vale Hijo de puta Mirando a la puta cascada Mira para acá ¿Este tío es tonto o qué? ¿Por qué no mira para acá, tío? Eh... Caño Qué juego más relajante, tío Ole Vamos ahí Hacia hacer gran Aino también Muchas gracias, tío Vamos, especies de noche Especies de noche Especies de noche Lo bueno que tengo la otra bota La tengo en el trastero de mi casa Voy a por ella Con esas dos botas Creo que puedo hacer algo ¿Ponérmelas? ¿Me las puedo poner? Pero hermano ¿Cómo te voy a poner dos botas Mojadas de un río? Tío, qué asco, ¿no? Las tengo en el trastero Mira, aquí están O sea, tengo las dos Mira, esta Esta Y esta ¿Cómo las combino? ¿Cómo las combino? En la mesa En el bricolaje A ver Fabricar algo Vamos a ver ¿Dónde está lo de las botas? Mira todas las mierdas Que puedo hacerme Mira, un balancing de jardín Gracias, Matax Aquí Bota reciclada Fabricar una Muchas gracias Por alegrarme los días tristes Muchas gracias a ti, tío Bota reciclada Pero hermano ¿Me voy a poner esta mierda? No lo entiendo ¿Las puedo vender? Mira, por ejemplo Vamos a ponernosla, ¿vale? Pum Vámonos, tengo aquí Bota reciclada Equipar Ah, pues no son tan feas, ¿eh? Parecían más feas Me ponía a colgar en la pared ¿Las puedo colgar a modo de recuerdo? En plan Yo pesqué unas Yeezy un día, ¿sabes? Oye, están guapas O sea, son de niña, ¿no? O son de niños Bueno, también Puede que sea de niña La faldita que llevo encima Pero Creo que estas botas son de niña, ¿no? Puedes pagar lo que debes Puto moroso Pues tienes razón, tío Pero bueno Como No hay límite de tiempo Para apagarlo Eh Venga, vamos a ir con las botitas ¿Por qué no? He visto mucha gente En Animal Crossing Llevar mascarilla ¿Dónde coño se consigue la mascarilla? Vale A ver Tengo esto Esto Lo de la antorcha No puedo hacer nada Vale, vamos a pescar un poco más Porque necesito donar Eh Editar No, no, no En el catálogo de la tienda Epa Sí, he visto con la mascarilla Al Ale El Capo Al Canecro Al Folagor También le he visto con una mascarilla puesta Y digo ¿Qué cojones, tío? ¿Cómo coño habéis conseguido una mascarilla, tío? Si no pagas la deuda nunca ¿Qué pasa? Que no progresas en el juego Pero no hay una penalización Por no pagar la deuda Quiero decir Tom Nook no te dice Me debes 200.000 vallas Las quiero de aquí a una semana Porque no es la mafia siciliana ¿Sabes? Y el juego, pues Yo que sé Ten en cuenta que está pensado Para todos los públicos Aunque mucha de la gente Que ha visto el juego y tal Me ha dicho que parece un juego De niños chicos, tío A mí no me parece un juego De niños chicos, eh A la hora de jugar Quiero decir Spandis cometa Para que yo juguante la meta Eso es lo que es para mí o tu madre Darío un día Y al final, mira ¿Por qué me sabe la boca a sangre? Os lo juro Me sabe la boca a sangre El vampiro Me ha mordido, creo Comiéndome el chocolate Y ni me he enterado ¿Qué hace, cabrón? Se ha quedado pillado Eres un mierda Tuve toda tu familia En fila india Sencillamente Sí, sencillamente Señores, yo qué coño estaba haciendo ¿Qué cojones estaba haciendo? Había donado Iba a pescar Joder, macho De verdad te lo digo, tío Tengo un problema Vamos a pescar Cago en la puta madre Que parió a panete Vamos a pescar Y vamos a pillar Un billete de avión Muchas Joder Muchas gracias, Chehuaca Y nos vamos a ir a pescar A A otra isla Para pillar especies nuevas De peces Y donarlas al museo Ah, digo Pica, cabrón Eh, mira esto Ah, esto ya lo tengo El amarguillo Este de los cojones Venga, vamos a dar una última vuelta Por la isla Y si veo algún Que otro pez Más lo pesco Y si no Me pillo un billete de avión Ahora mismo Y me piro Me las piro A una isla nueva, tío Y a... Eh, eh, eh Aparte que es una broma Con cámara ocultas ¿Dónde está el regalo, tú? Eh, no seré yo El putísimo Shroud De este juego, tío O sea, que cojones ¿Esto qué es? Bueno Bueno Not bad, la verdad Me hacen falta O sea, que guay Y mando encima millas Por pillar un regalito Que están aquí Caído del cielo He pillado cinco regalos Los siguientes son Veinte regalos que he pillado Vale Pescan altamar Con cebo Y saldrán mejores peces A ver, señores Me voy a pillar un billete de avión Vale, lo primero Vamos a irnos al banco Por cierto Me recomendáis también Eh... Pillar Eh... O sea, el dinero Que voy consiguiendo Siempre Mira, hijo de puta Este como me sonríe El hijo de puta Qué puto asco Eh... Muchas gracias Ferron Río Por el Prime ¿Me recomendáis pillar? Cada vez que pille dinero ¿Le voy pagando la deuda Al subnorma este? O ¿Me gasto el dinero En lo que me sale de los cojones? Métele No puedo Si tuviese un hacha Le he cortado al cuello Pero tampoco te deja el juego A ver ¿Cuánto dinero tengo, tío? Es que mirad la deuda Que tengo, eh Mirad la deuda Ciento noventa y ocho mil Vaya de deuda, tío Tengo veintitrés mil encima ¿Qué hago? Pago Pago ya Y me voy quitando deuda Es que al final Ahora venía a por mi A por mi familia Hay unos plans, ¿sabes? Eh... Mitad y mitad Paga quincek ¿Y si pago veintek? Pago veinte mil Me quedo con tres mil Y puedo Yo qué sé Comprarme algo Si me apetece Porque bueno Aquí hay una tienda En el En el ATM este de los cojones Hay una tienda El Telenook ¿Sabes? Y no sé qué hay Eh, qué coño Esto ha cambiado Muebles Artículos de moda Pero bueno Esto es nuevo Aire acondicionado Un triciclo Si se puede usar Me lo pillo Si se puede usar Me pillo el triciclo Gorra sencilla Gafas de sol de esquí Camiseta Ah, bola siete Pantalón chino Mocasín Tortalerileró Tortalerilerilé Espera Totalerileriló 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 Hostia, es complicado, tío Es decorativo Vaya puta mierda Coño, ¿por qué no ponen Que una animación así Puedas ir en triciclo Por tu isla, joder Para hacer la gracia, ¿no? Un poco Eh... Es que el Totalerilerilé Lilerilerilé Lerilé Leriló Este me llama la atención, tío Es que es una gilipolle Comprarme música Va a mi casa Tengo una deuda De doscientos mil vallas, tío No puedo gastarme el dinero En un gilipollece, tío Eh... Que va, que va, que va Voy a pagar Voy a pagar, señores Lo siento, eh Lo siento por Caer Ante Este puto Hijo de puta Eh... Pagar préstamo Con efectivo ¿Cuánto pagamos? Voy a pagar 20k, ¿vale? Cero, cero, cero Cero, cero Vamos a pagar 20.000 Nos quedamos con 3.000 Por tener unos ahorrillos ¿Alguien me dice la deuda que tiene? Doscientos mil ¿Por qué tengo esa deuda? Por mi casa Porque toca pagar mi casa Vamos a canjear millas Y vamos a comprarnos un billete de avión Guía de peinados Nos podemos comprar Guía de tintes No Mira, camiseta Una gorra Pañuelo Antifapa a dormir Un calcetín Una pantufla La mochila que me la compré Me pareció una puta mierda Suelo, alfombras Voy a comprarme un billete de avión ¿Vale? Para viajar donde yo quiera Y vamos a... ¿Cuánto me quedaría? 3.000 Me voy a comprar los peinados pop Y vamos a mirarlo, ¿vale? Así ya tenemos Eh... Venga, puedo canjearlo En el lado de los monofugirolas Muy bien Vamos a seguir comprando Y vamos a comprarnos La guía de peinados pop Para el espejo de mi casa Y así tenemos todos los peinados del juego ¿No? A lo mejor no hay más peinados de esto No lo sé Es que no tengo ni idea Antes de irte Vacía el inventario Vale Me hace gracia Como te compras un ají de pollo La miras Y dices Ah, vale Entiendo esta mierda ¿Hace cuánto estaba en directo? ¿Una hora llevo ya? ¿Pero por qué se me pasa el tiempo tan rápido en directo, tío? ¿Qué cojones? ¿Cómo puedo llevar yo ya una hora en directo, tío? Este juego O sea, ayer Anoche Las ocho horas que jugué aquí Y tres horas que jugué en la cama O sea, me ha costado a las cuatro de la mañana jugando esta mierda, ¿eh? Eh... O sea Muy loco, ¿eh? Vale, vamos a vaciar el inventario antes de irnos de viaje Vamos a mirar rápidamente lo de los peinados Vaciamos el inventario Y nos vamos a una isla A pescar Tiburones, tío Me habéis dicho que hay tiburones en este juego Y como yo peco un tiburón Me parto el pito, ¿eh? Me cojo el pito y me lo parto A ver Vamos a usar el espejo Eh... ¿Dónde están los peinados pop? Para la izquierda, a lo menos ¿Tú te crees que yo me he gastado dos mil vallanes en esta puta mierda, tío? No, esto es solo del principio ¿Cuáles son los peinados pop, tío? Tienes que aprenderlo Tienes que aprenderlo No No ¿Cuáles son los peinados pop, amigos? No tengo ni puta idea ¿El del André? ¿Cuál es el peinado del André? Hostia puta, hermano El puto Ebon, ¿eh? Mira El puto Ebon Bueno, no Se parecen Ebon para... Coño, ¿Goku? Hermano, Goku Super Saiyan, ¿eh? Eh... Hermano, es que valiente pringado, tío Me voy a quedar con el mío, ¿eh? Es que eso es... Madre mía, me he gastado dos mil vallanes, tío No seré yo retrasado mentada, tío El de Duki Es verdad Eh... Señores, nos vamos de viaje Ay, no No he vacío el inventario Gilipollas, gilipollas Eres gilipollas Te lo he dicho que no merece la pena Pero, Andrea, era por tener... Todo, ¿sabes? En plan, por tener todos los peinados Vende las botas No, las botas que tengo las quiero Eh... Voy a meter toda la mierda que tengo en el inventario Señores, ¿qué me llevo? Mira, me voy a llevar cerezas Para comérmela Y poder... Eh... Extirpar árboles de una hostia Eh... Los palos Fuera Eh... La regadera la vamos a dejar también en el trastero La concha de la puta lora La vamos a dejar en el trastero El amarguillo Toma 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 Gracias Hernán, de verdad Por ese prime Bienvenido a ti Y a todos los nuevos Y en especial en esta noche de... En la que Juanito no está En el mood He tirado algo al suelo porque soy retrasado Eh... No me convendría hacerme una hacha, señores No llevo hacha, eh No podría ni tarar árboles Pero me cuesta 100 Vaya, me la compro allí y así no me gasto materiales, tío No me... No me gasto materiales, tío O sea, la compro al nota ese A la urraca está rara Porque vayas... O sea, millas nook Tengo un montón Esto debería crecer también Supongo que mañana o pasado El lunes a lo mejor Llegamos aquí Es que en realidad Ayer estaba yo medio picado con el juego En plan de... Esta mierda De tener que esperar un día No sé qué Pero tiene su gracia Juegas un poco Haces los objetivos del día Y al día siguiente vuelves a jugar Y cuando van pasando los días Vas teniendo un progreso en la isla Pero claro, si adelantas la fecha A no ser que un día te quieras meter 12 horas jugando Porque no tienes otra cosa que hacer Pero tiene su gracia En plan Llega, juega un poquito Hago esto, tal Uy, hoy no puedo hacer más cosas en la isla Me piro, ¿sabes? Cebo ¿Para qué me llevo cebo? ¿Queréis que me lleve cebo? Bueno, yo llevo cebo Tampoco me importa El hacha se la compro al nota este Pero el cebo No Cuando desbloquees el AK-47 Vas a flipar Qué guapo, tío Tengo unas putas ganas, tío De desbloquear el AK-47, tío Fuera coñas, tío Imagínate esto en PC Sale un AK-47 en un mod Y te cargas a todo tu vecino Tío, rollo loco, ¿sabes? Gracias OSEAC Y RENCO ¿No pasa una vez en una isla Que hubo una locura de estas, tío? ¿Un tío en una isla matando gente? ¿O me suena a mí? ¿O qué pasó, tío? Hola, hola, hola ¿Qué le pasa a la cámara, tío? Cebo Estos son medicinas ¿Y dónde tengo yo el cebo? Eh, tengo mariposas y mierda En Nueva Zelanda Ahí está Gracias a Emiliete ¿Nueva Zelanda? ¿O Noruega? ¿No fue algo de eso? No tengo cebo, señores Y para el cebo necesito almejas Y aquí en Ibuticlub Mentira ¿Dónde hay almejas? No tengo almejas japonesas Necesito almejas japonesas Para hacerme cebo Entonces no me voy a hacer cebo, ¿vale? Porque no tengo, ¿vale? Hay un documental en Netflix Hombre, documental que no voy a ver Épale, épale Who are you, bitch? Ahí está, ahí está, ahí está Toma You mine, bitch Escarajo tigre, vámonos Me piro Me voy de viaje, chavales En cuanto llegue Me tengo que pillar el hacha, tío Le tengo que comprar el hacha al pajarraco, tío Para poder ponerme a tal árbol como un campeón Vamos de viaje Se ha filtrado el mapa de GTA 6 Y yo Ha habido una filtración No sé si lo había enterado Dicen Yo me he llevado una decepción Espero que no sea Verdad Dicen que el próximo juego de Rockstar Va a ser Eleanor 2 ¿Por qué? No sé si lo sabéis Pero YouTube Tiene una especie de bot Que automatiza canales Muchas veces Por ejemplo ¿Sabéis cuándo a veces en YouTube Os sale Hormigas Topic ¿Sabes? Hay veces que YouTube Con un bot Hace pues canales de Temas que salen a la luz y tal Y YouTube por lo visto Creó un canal Que se llama Eleanor Part 2 Topic Y eliminaron ese canal ¿Sabes? Entonces puede ser fake Eso espero O no Y que el próximo juego de Rockstar Sea Eleanor 2 Es un juegazo Juan A ver Por preferir Yo prefiero Bully 2 Pero vamos De aquí a Lima ¿Sabes? A mí Eleanor 1 En su día Muy bien Pero yo Para mí ahora mismo A día de hoy Eleanor 1 Es Un poco Yo que sé Un poco infumable Es muy repetitivo Ese juego ¿Sabes? Tengo ganas de probarlo en VR Porque me lo compré en VR Y vamos a probarlo Pero espero que sea Bully la verdad El siguiente juego Es un poco Un poco repetitivo Pero bueno No quiere decir Que el 2 lo vaya a ser Lo mismo El 2 es la polla ¿Sabes? Eso no lo sé Ni yo ni nadie Necesito herramientas GTA 6 no No creo que salga en GTA 6 Tan pronto Hermano Dame un puto hacha 100 millas Es que te la compro Con el pito ¿Sabes? Y Warner Music Registró Eleanor Part 2 Ahí estamos Y de hecho Warner No ha dicho nada Al respecto ¿Sabes? Y cuando Señores ¿Me están tocando el pito Ahora mismo? Yo estuve aquí ayer Yo no estuve aquí ayer Cabrón Hijo de puta Hay un mensaje En la botella allí Ven para acá Ven Si no ven Hermano Pero es que está puesta Ven, ven, ven Por favor Ven Hija de puta No se repiten Que las islas no se repiten Hombre, pinos no había Vale Es casi idéntica Pero las islas no se repiten ¿De verdad? Mariposa celeste Bien Estas daban pasta Vamos a Pillar esto Mensaje en la botella Vamos a pillar los cocos también Que nos dan pasta En nuestra isla Porque en nuestra isla No se generan cocos De hecho Tengo una pregunta que haceros Yo pillé la palmera Vale Y la planté en mi isla No ha crecido un coco En dos días ¿Por qué? ¿Cómo crecen los cocos? No me ha crecido Ni un puto coco Porque tardan Vale, vale Yo creía que no Que no me iban a crecer nunca ¡Ah, Dios! No me joda Qué bicharraco había ahí Me cago en la puta Habéis visto el bicharraco Que había ahí, tío Es que eso para el museo Puf Me puedo hinchar Coño, Juan Alberto De verdad Tienes un retraso mental Muy grande, tío Que te pasa Otro bicho Que se me ha caído Pero qué pasa Que soy un desastre, tío Cuatro mil ¿Has visto el tuit de Santiago Abascal? No He visto el de Vox El de Santiago Abascal No Pero han puesto Lo de Algo Presidente Por el programa Este que hacía luego Chávez Obviamente no lo han puesto por mí Si alguien se cree que se lo han puesto por mí Estamos jodidos, ¿sabes? Lo han puesto porque había un programa de Hugo Chávez Que se llamaba Algo Presidente Y... Supongo que será metiéndose con el... Con el Sánchez Esto que cojones, ¿eh? Un pargo rojo Creo que me mira de reojo Vámonos Uh, para el museíto, ¿eh? Bien, bien Nos tenemos que tirar aquí un rato pescando, ¿eh? Lo bueno es eso, tío Como esto va a... A la misma hora Que el reloj del juego En plan, son las once y media de la noche Entonces No es que se me vaya a hacer desde aquí A no ser que me tire jugando hasta las siete de la mañana ¿Sabes? Puedes pescar tiburones Me encantaría Pero no sé cómo se hace, tío ¿Vale? ¿Te imaginas que este pechico es el tiburón? Vamos ¿Qué es esto? Ah, la mierda esta ¿Aquí no hay un residente? No Por eso creía yo que era la misma isla que ayer Porque Ayer Fui a una isla Casi idéntica a esta Y había una señora Y se vino conmigo a mi isla Que de hecho, por cierto Todavía no se han mudado Ah, ¿sabéis lo que tenemos que hacer todavía? Tengo que ir a hablar con Tom Nook Porque me... Pero bueno ¡Oh! Coño, el de buscando a la isla ¡Este es el pech de buscando a Nemo! El que tiene la luz Esto tiene que haber una pasta Bueno, es que vamos al museo todo esto Claro Tenemos que donarlo al museo Vale Vamos a pescar por el otro lado Talaré ahora los pinos, ¿vale? Porque creo que un pino de estos Me va a venir de puta madre Por mi isla, ¿eh? Me voy a llevar un pino de estos Y los planto en mi isla también Vamos a quitar estos cocos El de buscando a Nemo Sí, tío No salían buscando a Nemo este pech, tío Y en un documental de Netflix De las profundidades Salen los peces Estos son Una locura, tío Vamos Este ya lo tengo La dorada japonesa Ya la he donado Entonces, esta la vendo Ahí hay otra mariposa Aquí hay un pez bastante gordo, ¿eh? ¿Puedo tirar la caña lejos? En plan Pues por lo que veo, ¿no? Mira para acá, anda Mira lo que hay ahí Cabrón A mí la verdad que no me gusta La decisión esta De no poder siquiera Girar un poquito el anzuelo, ¿eh? O sea, que esto sea rollo Exacto, tío Una alubina Nunca he pillado una alubina Tampoco, creo Mira otro pez ahí Coño, cuántos peces hay aquí Un montón, ¿eh? Nos estamos hinchando Vamos a tener el museito lleno El acuario del museo lleno de peces Para que cabrón Dale, coño, para abajo Ahí está No, para el otro lado Bien Vamos Hasta luego Ya nos vemos cuando tú quieras No entiendo eso, de verdad Sí, la mariposa azul Tenéis razón Vamos a por ella, ¿eh? Se ha posado en una flor La he espantado Juan Alberto Juan Alberto, gilipollas Vamos Seis mil, ¿eh? No Esta mariposa Son cuatro mil ¿Sabéis el problema? Que hasta mañana No puedo venderla, tío No puedo vender esta mierda Hasta mañana, tío Me dan todas las ganas De venderlo ya Y no puedo, tío Cuatro mil, tío ¿Puedo ir a la isla de Gabi Aunque Gabi no esté en su isla? ¿Puedo irme a la isla de Gabi Aunque no esté en su isla Y robarle naranjas, tío? Porque me vendría de puta madre, ¿eh? Creo que no Tengo su código, ¿eh? Tengo su código de isla ¿Qué haces, cabrón? No ¿Por qué se gira justo? Vale, viene el otro, ¿eh? Ese viene Ahí lo tienes Ah, y el otro se ha espantado Puta, o no De igual Joder, para esta mierda, tío Vale, tiene que estar Conectado, ok Caza los escarabajos de las palmeras Es por lo que más Pueden darte dinero Los escarabajos de las palmeras ¿Dónde hay escarabajos En estas palmeras, tío? Hubo un chaval ayer en el chat Que no paraba de decirme Que tenía fresas, tío Me dice Venta mi isla Que tengo fresas Uy, este es gordo, ¿eh? Esto es una lubina también Lubina Si quiere una cena de vina Llévese una lubina Si quiere una cena elegante Llévese un bocabante Si quiere una cena de gala Llévese una cigala Yo veía un montón La que se avecina antes, tío Cuando era pequeño Bueno, cuando era pequeño, ¿eh? Como si la que se avecina La que se avecina tuviese Yo qué sé Veinte años, ¿eh? Gracias, Guillem Rosales Muchas gracias, tío De verdad Saludito a Badalona Y a toda su gente Mariposa Marina Tiene casi veinte años No me digas que la que se avecina Tiene casi veinte años ¿Cuántos años tiene aquí Quien viva entonces, tío? Estamos tontísimos de la cabeza, tú Señores, que estamos medio muertos, ¿eh? Eh, no tiene sentido Porque hace eso Pica, le doy a recogerlo Y no lo reco... Eh, eh, eh Eh, eh Ay, 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 ay Usted Vamos, ¿eso qué es? Hostia, qué feo El escarabajo este Una chinche con rostro humano Esto tiene que valer Una pila de pasta, ¿no? Otro pez Dios mío, me he hincho, tío ¿Cómo llevo el inventario? Madre de Dios Que llevo un zoo dentro, ¿eh? Y otro a la derecha Pero por Dios Qué pema raro Grande José matadero Mucha gracia por el prime, tío Pez peruano Una perca Hostia Ya voy full, ¿eh? El palo ese ha tomado por culo El neumático me lo quedo Pone que se le ocurrió Un proyecto de bricolaje Con el neumático Lo mismo está gracioso, ¿no? Es que mira cómo voy, ¿eh? Y esto lo tengo que abrir Tendedero Hostia puta, tío Eh... Me voy a... Me voy a... No, no, no Me voy a comer las cerezas Me las voy a comer Radu Muchas gracias también por el prime, tío Dar a las piedras Hostia, es verdad Tengo que dar a las piedras Voy a comerme las cerezas, ¿vale? Aprende eso ¿El qué? ¿Yo interneto? ¿Serás cheto, no? No, yo interneto Tendedero añejo ¿Esto qué coño es, tío? Grande, cheto Supongo que serás cheto, ¿no? El que tiene la cuenta yo interneto Eres tú, ¿no? No es el Darío ni el Orlo, ¿no? Tiene que poner que yo interneto Esté en mi directo En vez de en el del Orlo, ¿eh? Tiene que poner, vamos Voy a poner el tendedero Yo creo fuera de mi casa Algo así Para que se me saque la ropa, tío Pica, hermano Vamos Me cago en la puta Con la rueda Te lo juro, tío Vale Tengo un hueco en el inventario No tengo más Uf Me cago en la puta Una pregunta ¿El inventario son solo tres líneas? ¿Yo no puedo tener cuatro líneas de inventario? Ah, es el Orlo Pero el Orlo no está en directo No entiendo nada Oye, ¿esta receta? La antorcha es que ya la tengo, tío Quiero venderla No se puede hacer más grande Que esto el inventario, ¿verdad? Lo digo porque quiero ponerme A romper las piedras Y no me va a caber en el inventario, tío Gracias, Steven Por los 50 pesos Vale Grande Pablochero Gracias, tío A ti por estar aquí, de verdad Ahora diré al final Gracias, Andrés Gracias, Orlo Anda Es que la verdad No sois para nada previsibles Hijos de puta El día que de verdad Me lo agradezcáis a mí, tío Coño Que estoy chetao Que me he comido una cereza Hostia Vale, pues me llevo unos pinos, eh Me llevo el pino este Me llevo dos pinos, tres Bueno, me puedo llevar dos No puedo llevar más Un bicho Un bicho ahí Me cago un Tommy muerto, eh Así te lo digo ¿Qué dejo, tío? Tío, mira ¿Cuánto dinero me van a dar Por la receta de la antorcha, tío? Me van a dar una mierda Dinero La voy a dejar, tío Es que ya me lo sé Gracias, Pablo Barrera Si me van a dar una mierda La... La receta... El coral Deja las conchas ¿Qué hablas, tío? Las conchas son las que más dinero da Por lo menos creo El neumático bien, tal No sé qué Deja una lubina El coral son 500 Por eso te digo, tío Está bien 500 pavos, ¿no, tío? Y yo Una receta de una antorcha ¿Cuánto me van a pagar, tío? Esta mierda, lo mejor Las mariposas marinas Sí que me pagan una mierda Un momento Que lo que quiero pillar Es al bicho ese, eh ¿Lo veis en las flores? Vamos, coño Ya le tengo pillado el truquillo, eh ¿Qué coño es esto? Una chinche, ¿no? Ah, ya tengo yo chinches, coño Porque no puedo llevar nada más Que me estás contando Pero si he tirado cosas, ¿no? Ah, porque he pillado el cedro adulto Venga, mariposa marina A chuparla Ah, que la tiro al agua Eso es gilipollas ¿Está para esto? Señores, nos tenemos que ir de aquí, eh Nos tenemos que ir de la isla, tío Es que mira cómo llevo el inventario Lo llevo a tope, tío Sí, vamos a irnos, ¿vale? Tengo millas No pasa nada Me puedo comprar otro billete Y venirme aquí Cuando me salgan los cojones, ¿vale? No pasa absolutamente nada, tío Me puedo ir Venir Y lo... Ah, mira Voy a mirar lo de las recetas De los neumáticos A ver qué coño es, tío Comienzo un proyecto Eh, fabricar algo Pilla hierro Tenéis razón, tío Si no estuvieseis aquí Yo este juego no avanzo, os lo digo Eh, ¿cuál es la receta? Mira esto Rueda de juguete Tendedero añejo Qué guay, tío Diez ramas Y yo para qué quiero esto, tío Para hacerme un parque Para irme a fumar porro, tío Esto es una silla, ¿no? Tiro las ruedas, tío Esto es feo, ¿no? Es que parece de parque de yonki, ¿no? Venga, qué coño Vamos a hacer una rueda de juguete, coño Vamos a hacer dos ruedas de juguete Lo que no entiendo es cómo con dos neumáticos Saco dos sillas Que son un neumático por la mitad Es decir Con dos neumáticos Debería sacar cuatro sillas Pero bueno Animal Crossing hace lo que le sale a los cojones Por lo que veo Vamos a pillar, si podemos Un poquito de hierro aquí Y ya nos vamos por nuestra casa, ¿vale? Tenemos que hincharnos a donar el museo, chaval Vamos a petar el museo Que eso va a parecer Fodipo y Rola Tres pepitas de hierro Me gusta, ¿eh? Muy bien Eres gilipollas, muñeco de mierda Eres tonto Perfecto De puta madre, loco Nos hinchamos a hierro, ¿eh? ¿Dónde hay otra piedra? Otro pez ahí Es que me da la tentación ¿Sabéis lo que tengo que hacer? Quita la piedra antes de hacer eso Así te sale una más ¿Eh? ¿Cómo, cheto? No lo he entendido Que quite la piedra ¿A qué te refieres con quitarla, tío? Se te olvida que la mitad de los ganados se los llevo al estado Este juego es una mierda en ese sentido Te salen ocho cosas de cada roca si le das bien Coño, que no tengo espacio Vale ¿Y por qué no hago lo de... Hacerme un agujero? Uy, me he hecho el agujero muy cerca Hago un boquete ¿Qué coño me he llevado? Había un bicho en la flor Sí, pero ya Joder, Juan Alberto, tío Es que eres gilipo Es que eres tonto, Juan Alberto Es que eres tonto Hazte el boquete aquí, hermano Eso es Y ahora Una mierda para ti Vamos a hacer el boquete aquí Muy bien, Juan Alberto Y ahora Te pones aquí Y le das Perfecto 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 Bien Ya estaría Mira cuánto hierro, eh Los putos amo Muy bien Nos vamos a nuestra casa Vámonos Hay que limpiar alrededor antes de coger cosas Pasa lo mismo con los árboles Si no queda sitio, el objeto se va a la puta Vale No os rayéis con los... Mira cuántos peces, tío Es que me tengo que ir, me tengo que ir Porque tengo el inventario petado, tío Tengo que irme Y yo me voy a ir, yo creo Podemos hacer hoy un poco de... De traveling, tío Podemos coger Gracias, Clover Eh... Podemos coger Espera un momento, tío Voy a ir a donar todo lo que tengo Me voy a comprar otro billete Y voy a volver a viajar ¿Vale? Podemos dedicar el día de hoy a viajar ¿Sabes? Y a pillar cosas que no tengamos Porque tenemos toda la noche en realidad Mira esto que coño es La rueda de juguete Voy a ir poniéndola también ¿Dónde me pongo la rueda, tío? Aquí ¡Olé! En verdad está gracioso, ¿sabes? Muchas gracias, Manolete Por el Prime ¿Has visto la demo del Resident Evil 3? Sí La he jugado Súper corta, tío Por cierto Pero súper corta O sea, locura, tío De corta Está graciosa la... La rueda, tío Puedo poner una aquí Y otra Gracias y lo, Juan Por entretenernos En esta cuarentena de mierda Es una mierda Y el Banks, tío Pero bueno Se hace lo que se puede, tío Tanto para entretenernos Todo el mundo Para entretenerme yo Todo el mundo, tío Si estamos aquí Guay Pues bien Para todo el mundo ¿Qué estoy diciendo? Ni puta idea Voy a plantar dos pinos Voy al baño Tira ¿Dónde pongo esto, tío? Lo pongo aquí, por ejemplo Esto había que hacer un agujero, ¿verdad? Pero yo puedo hacer un agujero aquí Y otro aquí Y planto dos pinos, ¿no? Ahí va Perfecto, tío Ah, pues claro Es instantáneo Porque ya lo he pillado, vale Bastante bien, la verdad Bueno, está bien Coño, súper alineado Con la casita del fondo, ¿eh? Puto amo, tú ¿Cómo va el árbol de dinero? Así va Este es Este de aquí es el árbol del dinero, tío Crece súper lento, tío A ver, lógicamente Se supone que es una chetada Pero crece muy lento, tío Señores, vámonos al museo Porque me voy a hinchar a donar Los bichos y peces que no te quepan Los puedes dejar fuera de casa Sí Ah, os lo voy a enseñar Para los que no lo hayáis visto Eso no lo sabía yo Puedes coger un escarabajo que has cogido Lo pones como en un tupper Y te lo colocas Fuera de casa Y te haces como un Puto expositor de bichos Este tío no me compra nada, ¿verdad? Solo hay que donarle Este es mi hijo de puta Háblame de esto Ah, me puede hablar de... Vale, hostia Pues sí que tengo bichos para darle, ¿eh? Espérate, espérate Toma Donación No es tanto en realidad, ¿eh? Toma, toma 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 Pero dos lubinas Le voy a donar Con donarle una Vale, ¿no? Vale Ya está ¿Qué beneficios tiene donar? Cutrísimo, tío Que el chat te lo diga No sé qué beneficios tiene donar, tío No tengo ni puta idea, tío A ver cómo llevamos el acuario Súper vacío O sea, para que tú Imagínate la de peces que hay Qué guay, tío Pero coño Que trae un montón de peces ¿Dónde están, hijos de puta? En los otros juegos Te daban herramientas de oro Al completarlo ¿Dónde están los otros peces, tío? Te daban cañas de oro Y tal Seguro que te dan algo, tío Seguro Seguro que te dan alguna recompensa Hay peces, eh Mira ese también Sonidito, tío Mira, mira Dónde ha puesto el pez Este de la linterna Qué locura, eh, tío Aquí supongo que irán las especies Que son más agresivas y tal ¿No? Y esto Esto es para sentarte Esto no sé qué coño, eh Si vienes por aquí Vale, me voy Voy a irme para afuera Los peces nocturnos El Evo, por ejemplo Mira las mariposas marinas Estas Que aquí hay un montón Que donas una Y aparecen siete Es un poco raro, pero Juan, ¿cómo te sentís? Eh, me siento mejor, tío La verdad O sea, me he rayado Esta mañana me he rayado tela Porque me he levantado Bastante mal, tío En plan No tenía fiebre Pero sí me he levantado Bastante chunguillo Y como es lógico Me he rayado, ¿sabes? Pero lo atribuyo Más al cansancio He dormido Regulado Y Esta noche he pasado frío Quiero atribuirlo a eso Y ya está ¿Sabes? Porque yo no salgo De mi puta casa Literalmente llevo Una semana y un día Sin salir Porque fui a hacer Una compra súper grande Y no he ido ni a comprar Porque no me hacía falta Ya me hace falta Mañana domingo No puedo ir Pero Llevo una semana y un día Sin salir de mi puta casa ¿Sabes? Entonces Mira aquí hay más cositas Juan Alberto Saluda a mi novio Rubén Gracias Nico Fuentes Un saludito a tu novio Rubén Tío Dile a tus seres queridos ¿El qué? No, si yo ya les he avisado De que estoy guay Tío Yo tengo cuidado Tío No os preocupéis Yo estoy en mi casa Así que A no ser que me maten La bañera No sé qué coño me va a pasar Si no me mato La bañera Los síntomas Tardan dos semanas En salir Gracias por los ánimos Tío Un saludo A ver Esto es para venderlo todo Pero bueno Me habéis dicho Que puedo acumular peces fuera Podemos probarlo A ver Por ejemplo Yo qué sé Lo podemos dejar aquí Colocar Coño Me cago en la puta No podía ser más pequeñito Tío Pero bueno Pero tú ¿Tú estás viendo Lo que ocupa esto? No hay ni sitio Tú Me parece una barbaridad Creía que sería más pequeñito Madre ¿Qué hago con esto, tío? Mi casa tiene cola de mierda Ahora mismo, eh Lo dejo fuera Vamos a dejarlos aquí De momento Tengo 15 pepitas de hierro Esto quiero dejarlo Lo de la antorcha En algún lado Pero bueno Vamos a dejar también la maniposa Toma Bueno, de hecho Puedo hacer así Ah, mira qué chulo Se pueden acumular Vale, guay Entiendo A ver Voy a quitar esto Voy a quitar Esto de aquí Vamos a colocar Todo esto así un poco Iba a decir ordenadito ¿Sabes? Mira la de mierda Que tengo aquí Vamos a colocar esto aquí también Y esto aquí Lo ponemos como expositor Exter expositor Ahí está Mira Ahí está Todos los peces Todo eso Mañana Es que mañana No haré directo, tío A lo mejor lo vendo mañana Fuera de cámara Si total Es vender y ganar dinero Da un poco Eh Da un poco igual ¿Sabes? Me han dado millas ¿Por qué? ¿Qué he hecho? ¿Eh? Interiorizando Por poner muebles Ah, vale Los peces se consideran Mil millas Vámonos Uh, casi tenemos Para hacer otro viaje Vale, casi tenemos Para hacer otro viaje Hay que hacer algún objetivo Secundario Para irnos de viaje Por ejemplo Eh Haz fotos Vale, perfecto Hago una foto Ah Un momento Ya es mañana, ¿no? Ah, no, coño Claro No abre la tienda Hasta las 8 de la mañana Literalmente mañana Puedo levantarme Madrugar Y vender las cosas Porque la tienda Abre a las 8 de la mañana Una foto Venga, una foto Pum Con los dos cerrados Ha salido, tío Me identifico bastante Con ese momento Venga, fuera Pillamos las millas 1980 Planta árboles Vende fruta Caza una tarántula Atrapa peces 5 Vamos a Atrapar peces Madrugar a las 8 Es verdad A las 8 Perdonadme Se madruga A partir de las 3 de la mañana Perdonadme, tío Siempre se me olvida Que aquí La gente se levanta A las 4 de la mañana Bueno, habrá alguno que sí Seguro, tío Habrá alguno no Habrá muchos Y soy uno grande Joder, vaya pedazo de urbina También se puede cambiar la hora Y a tomar por culo Pero le quita la magia Ayer yo hice eso Yo ayer Pequé Fui un mal jugador De Animal Crossing Y adelanté el tiempo También, entre otras cosas Porque estaba haciendo un directo especial 8 horas Y llegaba un punto Que te estancabas ¿Sabes? Y era como ¿Qué hago? Entonces adelante ¿Dónde están los peces, tío? Son 5, ¿eh? Para que me den las millas Y nos podemos ir de viaje otra vez De hecho Vamos a hacer lo siguiente ¿Vale? Voy a pillar un billete de avión Me voy a ir de viaje Y voy a vaciarme Todo el inventario Menos la caña Solo me voy a llevar la caña Para ir full a pescar Y voy a traerme el inventario Petado de peces Y voy a llenar el museo de peces Un carpín ¿El carpín lo tienen en el museo? No lo sé Y la pala Y la pértiga Y la red ¿Qué coño? Se te va a romper No, esta caña no Me haré la buena Me haré la caña buena Había un bicho ahí Pero bueno, ya he escapado Me llevo caña Red y pala Tres cosas solo Más de tres cosas No me voy a llevar, tío Es que si no No puedo pescar allí Tranquilo Necesito petarme el inventario A peces, tío Es mi objetivo Llenarme el inventario de peces ¿Esto qué es? El leucisco también lo tengo El leucisco también lo tengo Aquí tenemos otros peces Vamos a tirar la caña Ahí está Ya lo tengo Vámonos a comprar billetes Let's go Pértiga y caña Y si puedes Hazte dos cañas de las buenas Por si se rompen Dos cañas de las buenas Vale ¿Puedo hacerme dos cañas endebles? Esa es la pregunta Creo que no porque no tengo palos Voy a pillar palos, ¿vale? Voy a darme una vuelta por la isla Pillo palos Me hago dos cañas buenas Red Y pértiga Eso es lo único que me voy a llevar A la isla nueva Y en la isla nueva me voy a hincha a pescar Y me vengo para acá Relleno el museo Guardo los peces también para venderlos Ahí hay otro palo Voy a viajar con las pértigas y allí Si sacudo árbol le tiran árbol Le tiran Palos Es verdad Pues estaba haciendo el gilipollas Eran cinco, ¿verdad? Son cinco palos Me falta uno Grande, my name is Nacho Vale 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 Venga, vamos a hacer una caña Escúchame Vámonos Boing Por aquí Vámonos para casita Entonces Recapitulación Dos cañas Red Pala Ya estaría ¿Y el resto qué hago? ¿Lo dejo en el trastero? Tengo un hueco en el trastero, ¿no? Yo creo que sí Venga, vamos a hacer unas cañitas Proyecto de bricolaje Sí, la pértiga también Cañandelo y pita de hierro Vale Me gustan mucho tus tiktoks Gracias, tío La verdad que me lo curro Hostia, no tengo para hacer dos Grande Toretto HD Muchas, muchas gracias por el prime, tío Señores, no tengo para hacer dos cañas ¿Qué hago, tío? Necesito más palos Venga Al trastero Cañas, vértiga, tirachinas Al trastero La red me la llevo Esto lo dejo aquí Esto al trastero La pala me la llevo también El hacha al trastero La lubina al trastero Esto al trastero Esto no Esto al trastero Al trastero Todo al trastero Venga No lo deje aquí Bueno, no lo cojo Fuera 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 Tengo dos cañas, ¿eh? Aún así tengo dos cañas Me las voy a llevar Y eso al trastero también Vale, voy a pillar Los palos que me faltan Y me hago las dos cañas buenas Puedes vender cosas Sin necesidad De que la tienda esté abierta Solo tienes que ponerlo en la caja Sí, lo sé, máquina, tío Pero El problema Es que me lo compran Al 80% De lo que normalmente Me lo comprarían Si la tienda estuviese abierta ¿Sabes? Es un poco greedy La verdad Porque estamos hablando De que estoy perdiendo Un 20% del valor Tampoco que esté Perdiendo una fortuna ¿Sabes? Pero Como no me importa esperar Mañana por la mañana Eh... Tal Otra cosa que hay en la tienda Es Si leís esto de aquí Eh... ¿Dónde está? Bueno, hay una cosa que te pone Que cada día Esta gente Los dos enalo estos de mierda Cada día Te compran algo Al doble de su valor Por ejemplo, ayer O sea, hoy Bueno, ayer en realidad Técnicamente ayer Me compraban la sartén ¿Os acordáis que me hice una sartén? Me la compraban a 3.000 vallas cada una Entonces le vendí Como tres sartenes A los gilipollas Porque no se enteran Ni de media Gracias Sky MC Esto de cada día Te ponen un objeto Que quieren ellos Y te lo compran al doble Eh... Venga, caña en deble Y la caña Nos vamos de viaje, ¿eh, señores? Vámonos Ese 20% es tuyo Máquina, ole Proyecto de bricolaje Vamos a hacernos la caña No tengo hierro No me jodas Si tengo hierro, coño Hombre No pasa nada Ole, ya tenemos dos cañas Vale, ahora guardo todo Vale Voy a dejar esto en el trastero también Esto Al trastero Ah, tengo tres cañas Tócate el pito Tócate el pito Pero mira, mira, mira Voy preparado para irme de viaje Vámonos Tú no entiendes, ¿no? ¿Cómo que ir de viaje? ¿Qué haces en tu casa? Comerme los huevos Yo me voy de viaje, tío Me voy a pillar el virus Hazte la red buena ¿Qué llevo? ¿La red pocha? Me cago en la puta ¿Para cuándo otro vídeo con mantel? Pues, tío, cuando se pongan de acuerdo los cubiertos Yo por mí lo hacemos, tío ¿Esto qué coño es? Contigo no es ¿Por qué he venido aquí? Aquí no es ¿Y si atrasas tres horas? No, vamos a tocar la fecha de la Switch No la vamos a tocar, tío Vamos para abajo El billete se compraba aquí, coño Que soy retrasado Es que entro, tío Es que este tío es un hijo de puta Entro en la tienda y lo único que hace es esto Gilipollas Esto es un normal Coño, ¿para qué sales, tío? Que tienes que comprar eso ahí, tío Me pone la cara de falso, ¿sabes? ¿Sabes cuándo alguien no te cae bien Y tienes que poner buena cara por educación, básicamente, ¿sabes? Y haces como O sea, esa misma Mira, mira ¿Ha visto la carilla de... Hola Este es el gilipollas que me está haciendo rico Eh... Canjear millas Tenemos, tío, dos mil millas Vamos a comprar esto Sí Vámonos de viaje Eso, eso Esa es la cara La cara esa del messenger, tío La que ponían en el messenger A la gente que le gustaba Boku Nogero Academia, tío Vámonos Vámonos Hijo puta Esa serie me gusta Me voy de viaje Eh... Salí de viaje Cupón de misas Te has peinado con un filete de pollo, mamón Gracias, Pancake, tío Me ha chupado el fleguillo un camello, tío Nos vamos de viaje, tú Espero que no me toque la misma isla de antes, tío Delta Oscar 2 Aquí, Torredondo, Rodri ¿Me recibes? Es que siempre es la misma conversación Entonces Mola mucho esta mierda, eh La animación y tal, tío Te metes mucho en el juego Porque como que Cada... Esto tiene su empresa propia Dentro del juego y tal No sé, está bueno Detallitos A ver, ¿esto qué es? Se parece mucho a mi isla, ¿no? No se parece a un zipote Eh, vale No, un momento, Juan Alberto Cojo los corales Es que yo he venido a pescar Yo no he venido a otra mierda He venido a pescar ¡Me voy a ir a pescar! Hay rosas, lo sé Estoy buscando un vecino Esta isla es enana Esto no vale para nada Voy a pescar, chavales No me echo cebo Esto era la excursión de pescar, ¿vale? Así que vamos a dedicarnos Única y exclusivamente a pescar Porque me quiero ir Con el bolsillo Lleno de peces Full pesca Rapala fishing Full principales, ¿vale? El coral este Incluso lo voy a dejar aquí Con todos mis cojones Así te lo digo Esta es la isla de la cabra de ayer Es verdad ¿Por qué se repiten las islas? Creo que eso era una mierda Que decían en la review De este juego Que esto ha regulado He hecho, ¿eh? Que en las islas Se repetían mucho y tal Lo debía Vale, esta sería la caña Que más he usado, ¿no? Ya se me ha roto una caña Sería una de las que más he usado Vaya Hazte una granja automática Te paso un tutorial de YouTube Te imaginas, tío Ey ¿Qué pasó? ¿Qué haces? Ahí va Buenísima Vamos para acá ¿Cuándo te puedes hacer la escalera? No tengo ni idea Guille, tío No tengo ni puta idea Pero espero que pronto Porque con la escalera Podré explorar el resto de mi isla Es lo único que me falta, creo Creo No lo sé Señores Cocos tengo Y yo estoy pillando los mismos peces de siempre Quiero especies nuevas Es que no sé de qué depende eso, tío De que te den especies nuevas o no, ¿sabes? No tengo ni puta idea Entonces, lo mismo Es por la noche Deberían salirme ya Simplemente porque es de noche Y es otra isla Si te cambias de hemisferio La estación cambia Ah, la estación y la hora Pero la estación y la hora De la vida real, ¿no? ¿Qué es lo que tengo aquí? Lo de la isla da igual Sale lo mismo, ¿vale? Aquí había dos peces Uh, pez gordo, ¿eh? Hostia, había un bicho ahí Se le tiró en la boca Que no desaparezcan los otros dos, por favor Sallo el de la derecha Pero el otro que es gordo no sallo Bien, tenemos esto que no sé lo que es Un leucisco, ya lo tengo Vamos Vale, vamos a hacer esto Y es verdad que tenemos No os lo he contado Tom Nook ¿Os acordáis que me encontré A tres personas Gracias, Pable Xerax? Eh... Me encontré a tres personas Que decían que querían ser Uh, está... Esto es caro, ¿eh? ¿Vale? Eh... Me encontré a tres personas Que se querían venir a mi isla, ¿vale? Tom Nook me ha dicho Que tengo que ayudarle A instalar a los nuevos vecinos Cogiendo sus tiendas Y poniéndolas por la isla Por lo visto Por lo que me estáis contando Si hago esa misión Un momento que no sé qué estoy haciendo Si hago esa misión Eh... Me dan la receta de la escalera Hermano, me cago en tu puta madre Así te lo digo, ¿eh? Por favor, que hay un pe gordo aquí Venga, venga, vamos A la primera, el cabrón, ¿eh? Ahí te da la escalera por eso, tío Tienes que hacer esa misión A eso voy, a eso voy Voy a pillar Voy a llenarme el inventario de peces, ¿vale? Nos lo llenamos Y me voy a mi isla A hacer la misión de Tom Nook De... A los vecinos en la isla Porque así al día siguiente Que seguramente sea mañana Eh... Ay, perdón, coño Eh... Vengan los vecinos nuevos Que ya te digo No sé qué ventaja tiene Que tengan más vecinos en la isla, tío No tengo ni idea Ah, bueno Los vecinos te dan regalos Si hablas con ellos y tal Por cierto Llevo bastante tiempo Sin hablar con Negrea, ¿eh? Mi vecina negra Eh... Llevo bastante tiempo Sin hablar con ella, tío Muchas gracias Shockers Por los tres meses Y también muchas gracias A María Liaril Por los dos mesecitos Vamos a ver Voy a usar la pértiga Y me voy a ir para allá, ¿vale? Que para algo me la he traído Para usarla No para estar aquí Haciendo el mongolo Hostia, cuántos peces, tío Uy, el pez gordo, ¿eh? ¿Se viene o no se viene? Por favor, dime Que voy a pescar Un legendario, tío Dime que voy a pescar Un puto legendario Grande Miguel Ese power Buscando el shiny, tío De verdad Y yo me cago en la puta Deja de moverte, coño De verdad ¿Te puede salir un tiburón? ¿Me estáis diciendo en serio Que puedes pescar Un puto tiburón, tío? ¿Y qué probabilidad hay, tío? O cuando se... ¿Cuáles son los requisitos? En el mar Claro, yo es que estoy En el puto río Me voy a venir para el mar, tío Me voy a venir para el mar Como si me fuese a venir Una tarántula Una tarántula en la orilla, ¿sabe? Está acorralada, ¿eh? Está acorralada Vamos Vamos Vamos, vamos, vamos La tengo, la tengo De hecho, era una misión, ¿no? De las millas nook Exactamente Lo tengo Bien Bien, 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 bien Ocho mil pavos vale esto, ¿eh? Ocho mil pavos vale la puta tarántula Eh... Me voy a forrar mañana, ¿eh? En cuanto abran la tienda Te juro que es que me forro Me pongo a vender mierda Que he pillado hoy Entre peces Fósiles Las tarántulas Las mariposas celestes Me voy a forrar, tú Esto lo voy a tirar, ¿eh? Ya me he hecho... De hecho, las tengo puestas Las botas O sea, que esto lo voy a tirar No quiero una bota para nada Vamos a dejar la orilla Para el tema de contaminar y tal, ¿vale? A mí es que me gusta contaminar Entonces la vamos a dejar ahí, ¿vale? Espero que nos importe Uh... ¿Para aquí? Dono la tarántula Ya la he donado Ya hay una tarántula en el museo, tío La que tengo ahora mismo Es para mí Tiene que pescar por la parte Donde hay piedras Eh... En el espigón este O sea, me vengo por aquí Yo tengo la tienda abierta ¿Dónde vives, tío? Lo mismo vives en Latinoamérica, ¿sabes? Y allí son las 7 de la tarde En España son las 12 y media de la noche, tío Por eso yo... A mí... Mi tierra... O sea, las tierras abren de 8 a 10 Y son las 12 Uh, un calamar Bueno, ya tenía uno Pero bueno, ya he pescado varios calamares ya Me parece muy triste que este juego fomente el contrabando de animales La verdad que sí, tío Es un muy mal ejemplo para los chavales Pero... ¡Hostia! Ah, vale, el rodaballo Siempre que pesco un rodaballo me... Me sorprendo, tío En Argentina son las 8 y 20 Por eso te digo, tío Las tiendas, pues, todas las tenéis abiertas Yo mi tienda la tengo cerrada Porque son las 12 de la noche A ver, que aquí hay dos pececitos Vamos a por este, por ejemplo ¿Para cuándo warzone? Estad tarde hemos jugado un torneito, tío ¿Estreamear warzone? Pues no lo sé, la verdad Me mola mucho O sea, que seguiré streameándolo, eh Me gustan mucho warzone, tío Nacho Deja de ponerme un mensaje 40 veces Hijo mío, por favor, tío Mira que pone Que una de las normas del chat Por favor Si puede ser, eh No sé si estoy pidiendo mucho Es que si no pones un mensaje O sea, si pones un mensaje Y no lo leo No lo pongas 30 veces, ¿sabes? ¿Mañana subnáutica? ¿De qué, loco? ¿Cuándo he dicho yo Que yo mañana voy a jugar subnáutica, tío? Una perca Mira, mira Mira lo que llevo encima, eh Como me ponga a vender Me convierto en amancio Soy unos putos vacilones, tío De verdad lo digo, tío Sois como Yo te juro Que con el tema de los directos y tal He aprendido también Y yo, ¿cómo se tenía que sentir un profesor? Tú imagínate esa, eh Lo peor que puedes hacer Lo que está claro Que lo peor que puedes hacer Es decirle a la gente Que no haga algo Eso es lo peor que puedes hacer La gente hace lo que sale de la polla Puedes pedirlo con Rollo Oye, por favor Podéis no hacer esto Y lo mismo la gente Si te ve de verdad Que lo está diciendo en serio Parará Pero claro Si lo dice el rollo así Oye, y yo no hagáis esto Pues la gente Lo primero que va a hacer Es vacilarte Entonces Chavales, no os suscribáis Llamadme genio, ¿vale? Del marketing Eh... ¿Dónde están los peces, tío? Ahora cuando diga no os suscribáis Estará todo el mundo la diciendo en el chat Vale ¿Sabes? ¿Has visto? Lo sabía Grande de Warrio Y gatete Habéis picado Rony, muchas gracias Y es que explícita Miren, muchas gracias por el Prime, tío Están suscribiendo tres personas De verdad, tío Muchas gracias, chavales De verdad, eh Teníais el Prime ahí suelto, ¿no? Eloy Crack Y Banana Farm Muchas gracias también Por los otros dos Primes Se acaban de suscribir Cinco personas, tío Seis Mister Kono Muchas gracias, tío Por el Prime también Dios mío Qué tontería más grande No hagáis esto, tío Porque Tú haces Vamos Loco, pica Xavi Gracias también por ese Prime Hor Muchas gracias también Y Mr. Game Gracias por los cinco meses, tío Hostia puta, tío Venga, chavales Suscribirse a tope ahora Suscribirse a tope En plan Todos los que tengáis Prime Y gastadlo aquí Ahora mismo No sé si paráis H Gracias por el Prime, tío Pero H No has pillado la broma, tío La broma era que ahora no, ¿vale? Pero mucha Ya voy full Ya voy full Me piro Jesús Fernández Play Gracias también por el Prime No entiendo, de verdad Estas cosas funcionan, tío Jesús Fernández Era broma, ¿vale? Era el momento de no Pero te agradezco muchísimo La suscripción, de verdad Me voy a mi puta casa Me he equivocado Eh, señores ¿Yo qué iba a hacer? Habla con Tom Nook Iba a hablar con Tom Nook El Omayo también Muchas gracias por el Prime Bienvenido, tío Eh, de verdad Gracias No, el amarguillo no es nuevo, tío A ver, voy a ir al museo Creo que todos los peces Que he pillado ahora mismo En esta isla Ya los tengo Entonces Si el tío me dice que nada Pues de puta madre Porque me pongo a vender peces Como un hijo de la grandísima puta Y me forro Esto es marketing Sí, sí, completamente, tío ¿Por qué un pajarraco Vuela en un helicóptero? Acabo de hacer la pregunta Probablemente más inteligente De 2020, tío Desde aquí te mando un abrazo Te doy mi enhorabuena Y te como los huevos, tío Gracias Shinobi Por los ocho meses Y Explosions Gracias por los cuatro meses también, tío De verdad A ver, chaval ¿Te puedo donar? O sea, lo que tengo Lo has visto alguna vez en tu puta vida Poco cateto Que no sale de tu puta casa Nada Todo lo que tengo Ya lo has visto Entonces Es un dodo No vuelan Callaos, callaos No tenéis ni idea No digáis No habléis Que mira cómo voy Voy a dejarlo en el trastero Creo que voy a petarme El trastero de objetos, tío Por cierto, chavales Mi cámara va mal Si podéis dejarme dinero Para una cámara Estaría guay, tío Para hacer Vídeos de Peppa Pig Voy a dejarlo en el trastero Espero que me quepa, tío Vamos a probar Eh... Pim Pan Pim Pan Molaría poder dejarlo todo en el trastero O darle una opción que sea Gracias Rorash Eh... Que sea al trastero Y seleccionas Todo lo que quieres meter en el trastero Y no tienes que meterlo uno por uno Pero bueno Ya sabéis que yo soy un puto genio En el tema del diseño de los videojuegos y tal Deberían ficharme Pero vaya Yo tampoco quiero ahora mismo Ocupar el puesto de nadie Gracias Pejal Por el Prime Deja apretado Y seleccionas todo ¿Qué? Deja apretado RB ¿Cómo? No me entero Hermano Mira como tengo el trastero Mira como tengo el trastero de bichos 72 de 120 Vale Vamos a hacer la misión de Top Nook Millas ¿Qué tengo de millas? Que me deja pillarlas De rellenar el trastero, ¿no? Claro, porque ya he puesto más de 50 cosas Ahí estamos Y lo siguiente que es 100 1.000 millas Uy, hermano ¿Qué me he puido de viaje otra vez? ¿El bambú para qué sirve? No sé Me lo encontré en una isla Y me lo he traído la mía por si acaso He plantado bambú fuera Para que me crezca bambú Y el bambú Pues supongo yo Que podré venderlo Tengo un montonazo de cosas que vender Literalmente no me caben en el inventario Todas las cosas que tengo que vender O sea que ¿Vale? Vamos a hablar con Top Nook Que tengo la misión esta De acomodar a los vecinos nuevos Y seguro que nos dan el Bueno, creo que no nos dan Solo haciendo eso La receta de la escalera Pero bueno, por lo menos Para hacer andamios Estaría guay como en el Minecraft, ¿eh, tío? Buen chiste del Minecraft Un saludo ¿Qué pasa, cabrón? ¿Aquí qué tienes tú? ¿Y yo? ¿Esta mierda? ¿Alguien me puede explicar esta caja Para qué sirve? Si casi nunca hay nada Ay, coño Me deja una mariposa Me deja una mariposa Juanillo Hola, hola ¿En qué puedo ayudarte? Pues mira Inauguremos algo ¿Quieres participar en una ceremonia? Hay muchas cosas que celebrar Es un momento de alegría Para nuestra isla ¿En qué ceremonia quieres participar? ¿En la del museo? ¿Inauguramos el museo o qué? Let's go Vamos a empezar ¿Qué cojones? ¿Esto qué es? ¿Puedo? ¿Pero esto qué es? El bubo no puede aplaudir Residentes de Fuengigola Soy Sócrates Humilde director Y conservador del museo La emoción me embarga Ante la apertura De este santuario Y de la cultura De nuestra isla Todo esto no hubiera sido posible Sin vuestra inestimable Y valiosísima cooperación La isla tiene un rico ecosistema Ahora de una pléthora De interesantes especímenes Lo que me anima aún más A crear un museo Que sea interesante E instructivo Para todos vosotros Espero poder seguir contando Con vuestro apoyo y ayuda Ole Oh, ¿yo voy a decir unas palabras? ¿Algo que añadir? Somos la repera Yuppie Bien por nosotros ¿Qué digo, tío? Somos la repera, tío Somos la repera ¿Por qué he hecho como un perro? Muchísimas gracias hace rato ¿Aquí hay que darle? ¿Aquí hay que darle? ¿He hecho captura? Creo que la he hecho mal Vaya mierda de ceremonia, ¿no? Esto es Y yo al museo Foto Vámonos Para casa Tonto, ¿qué? Yo no quería inaugurar nada Yo quería asentar a los vecinos Coño Un momento Me he equivocado de botón No era ese ¿En qué puedo ayudarte? Vamos a ver ¿Qué hago ahora? Creo que era ¿Estás listo para ayudarnos A preparar la isla Para nuevos insulanos? Te voy a contar mis planes A ver Deberíamos empezar Por construir un puente Sobre el río En algún sitio Me gusta la idea Con los planes De construir tres casas Me preocupa perder terreno Un puente serviría Para acceder A nuevos terrenos edificables Este tío Es el puto Jesús Gil Gracias, Sergio Vale Me está pasando La receta del puente Ah, me ha dado un puente Vale Me ha dado el puente Para hacerlo ¿Dónde lo pongo, tío? ¿Al lado de mi casa? Soy un puto egoísta de mierda Y me pongo el puente Al lado de mi casa, tío ¿En serio ha perdido Todo el museo? ¿Eh? Museo F Se reinicia todo el museo ¿Qué? Me estáis tocando la poll ¿Cómo se va a reiniciar el museo? ¿Pero qué sentido tiene? Ah, no, no Hostia Creía que los peces Estaban en la primera Estaban aquí en la segunda No, esto está bien ¿Te imaginas, tío? Ah, que la ha inaugurado Coge el tío los peces Y los tira afuera Te los trae de nuevo ¿Sabes? Si está el pez De buscando a Nemo Perfecto No se ha reiniciado Eh Obtengo asco No sé por qué me mentís tanto Yo cuando miento a vosotros, tío Pensadlo fríamente ¿Cuándo miento yo? A ver, muchas veces, ¿no? Pero no digo aquí Yo a vosotros no os miento ¿No? En plan ¿En qué os voy a mentir? Sudo la polla ¿Y por qué vosotros Me mentís a mí, tío? ¿No os dais cuenta, tío? De que sois mala gente Conmigo Ah, dijiste que hoy No hacía directo Hostia De verdad he mentido hoy Joder, macho Vaya timing que tengo yo, ¿no? Me ha dado un puente, ¿no? El tonto este ¿O me ha dado el diseño Del puente? Sí Me ha dado para construirlo Vale Necesitamos Lote de estacas Bola de arcilla y piedra Bola de arcilla y piedra Tengo lote de estacas Lote de estacas Es esto Tabla normal Vale Vale, pues pillo el hacha Hay que tablar al árbol, ¿vale? Hacha No tengo Hay que hacerse una Hay que hacerse una hacha Problema No tengo Vale, voy a mi casa Bien trastero En trastero tengo yo materiales Para hacerme Grande cueque Vale, creo que te esté gustando el juego, tío Pero yo no te lo he Yo no he recomendado, ¿no? Bueno, pues lo recomiendo Por supuestísimo Pero vaya Si os gusta os lo pilláis Esto lo voy a pillar Porque me da pena tenerlo en el suelo Eh... Un momento Voy a pillar Para hacerme un hacha Que necesito ¿Madera? Tienes un hacha en el trastero ¿Sí? Seguramente me estén mintiendo Eh... Necesito el qué? ¿Dónde está la madera? Necesito palos ¿No? A ver ¿Cuánto vale hacer un hacha? Cinco y una piedra Ciego ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está la hacha? Y yo ¿Qué hacha? ¿Y yo? En serio, tío Es que lo que hago Es perder el tiempo No me mintáis Es que lo que hago Es perder el puto tiempo Tío Si El hacha eres tú Ah, que es falso, ¿no? Cabrones, tío Qué putos cabrones soy Os lo juro Bueno, pues necesito rama Y piedras Comedme la polla Que os estoy troleando Que sois tontos Ay, he visto el hacha La he visto Estaba aquí abajo La he visto Vale, tengo un hacha Vámonos A ver Achita Ole Me se ha olvidado Lote de estacas Y para el lote de estacas Necesito Tabla normal Pero si tengo tablas ¿Y para qué cojo el hacha? Guillermo, tío Me cago en la puta ¿Para qué coño cojo? Es que Pero si yo tengo tablas Tabla normal Hemos dicho, ¿no? Ah, que no tengo tablas Si tengo No tengo tablas Si tengo Claro Pues venga Lote de estacas Vamos a hacerlas Aquí está Ok Bien Y ahora El puente era El lote de estacas ¿Y qué más, tío? Arcilla y piedra Ok, es verdad Arcilla y piedra Venga, vamos a pillarla Creo que tengo aquí Arcilla y piedra Arcilla y piedra Piedras y arcilla Muy bien, Juan Alberto La verdad que eres Un tío con el pito enorme, tío Te lo juro O sea, el tamaño de tu pito, tío Es acojonante, tío Son cuatro de cada Ah, cuatro estacas, coño Perdonadme, perdonadme Vale Claro, es que como no te puedes hacer Tienes que hacer todo uno en uno ¿Vale? Ahí tenemos otro ¿Me dará para hacerme los cuatro? No sé cuánta madera tenía, eh Sí, me da De sobra ¿Qué coño? ¿Tienes una foto de Obama? Hermano, es mi tío Respeta, colega No ve a la gente, tío Es mi tío Eustaquio, tío Respeta Joder Con la gente, tío No se puede tener a mi tío ahí en el suelo A ver, puente Quítate la falda, maricón Respetadme Respetadme Si quiero llevar falda, llevo falda Tenemos el puente ¿Dónde lo ponemos? Lo voy a poner al lado de mi casa Arroyo egoísta, tío Suda la polla Que venga el alcalde y... Con... Nocturnidad y alevosía Me coma los huevos, o sea De hecho, vamos a poner puente Aquí A ver, ¿cómo coño se pone el puente? Instalar aquí El terreno tiene que ser llano en ambas riberas Y el río debe tener el ancho correcto Me cago en la puta Aquí, ¿no? Imagínate Que tú y yo Bailando solo Aprovechando Pero si son cuatro tablas mal puestas ¿Esto qué? ¿Hay que esperar hasta mañana otra vez? Pero bueno Pero si estos son cuatro tablas Y tres cuerdas, coño Hacéis obras para todos Esto parece Marbella Vale Pues ya está hallado el puente Parece un juego de móvil ¿En ese sentido? Sí, ¿eh? Bueno, Animal Crossing lleva con este concepto Más años que los juegos de móvil, ¿no? ¿No tienes lo de las voces ya? No sé ni lo que es Así que seguramente No Hola, hola Has encontrado un buen sitio Para colocar tu puente Mañana tenemos un nuevo puente Venga, a casas Espera, 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 espera Espera, espera. Echa el freno, Magdaleno. Me estás diciendo que yo... Me estás diciendo que yo vengo a esta isla y el hijo de la grandísima puta este me pone una tienda de campaña de mierda que huele a peo y le tengo que pagar 50.000 pavos. Y para los vecinos que vienen ahora, no solo le tengo que poner yo la casa, sino que se la tengo yo que poner... O sea, ¿la tengo que amueblar yo? ¿Yo? ¿Por qué jugáis a esta mierda? ¿Por qué no hacéis un change.org para que quiten a este hijo de puta del juego, tío? O sea, yo llego, me pones una tienda y ahora vienen vecinos nuevos que... Ya ve tú, vienen igual que yo. Y lo tengo que hacer yo todo. Menudo hijo de puta. Mira, mira todo lo que me ha dado. Corona rosa, lámpara de cereza, altavoz de cereza, bomba de agua, mesa, otra mesa, un tonero, una jarra de cerámica, una vasija, silla, tumbona, taburete, cama individual de madera, silla... ¡Escalera de mano! Esto es lo que me tengo que hacer. Tabla rígida y flexible. Esto, esto, esto es lo que yo necesito, ¿no? ¿Esta es la escalera con la que puedo seguir explorando islas? ¿Sí o no? Creo que sí. Vamos a pillar las millas, que no sé cuáles me han dado. Aquí. Toma. 500 millas. Vale, tenemos aquí las tres casas. Entonces, vamos a ir a elegir sitio. Primero, antes de elegir el sitio, yo creo que es conveniente que nos hagamos la escalera para subir a la otra parte de la isla y a lo mejor poner casas por ahí. Porque si me pongo a poner todas las putas casas aquí abajo, me voy a agobiar, ¿sabes? Como yo pete esto de casas, me voy a agobiar. Entonces, vamos a ir a hacer primero la escalera y a lo mejor ponemos a los vecinos rollo apartados. ¿Sabes? Rollo marginados. En plan, hacemos ahí arriba una favela, ¿sabes? Y que vivan los hijos de puta esos ahí arriba, ¿vale? Entonces, lo primero, trastero de mi casa. Tengo que pillar tablas rígidas. Perfecto, Juan Alberto. No tienes tablas rígidas ni tablas de ningún tipo. Por lo tanto, tienes que coger tu puta hacha e irte a talar árboles. ¿Tienes más millas para coger? No lo he visto. Un segundito que yo ahora mismo le doy un vistazo, chaval. Sin problema, ¿eh? No tengo más millas para coger. Eres un puto genio. Me voy para acá. ¿Ciego de qué? ¿Pero por qué estoy tan ciego? No, estoy toleando, ¿eh? Stevie Wonder. ¿Ves? Este tío es original. En vez de llamarme ciego como todo el mundo, me llama Stevie Wonder. Es más original. Es verdad, tengo aquí. Pero yo no tenía rígidas también, tío. Yo creo que tenía tablas rígidas, tío. Al revés. Gracias, Christian. Voy a pillar... Eso. Tablas rígidas. Se me olvida, tío. Tengo Alzheimer grave. ¿Esto qué te da? Ole, rígida. La usaste para la pala. Pum. Pum. Esto no rompe el árbol, ¿verdad? Perfecto. Toma. ¿Cuántas eran? Gonna be alright. Eh, ¿ya puedo? ¿Ya puedo? Vámonos. Vamos a hacernos la escalera. Bueno, la podemos hacer aquí dentro. Fuera, perdón. Dentro. Ya, ya. Genial el stream de chill. Mis 10. Muchas gracias, tío. No sé qué estoy haciendo, pero... Toma, toma, toma. Ole. Escalera de mano. No, otro proyecto no, coño. Que me he equivocado. Eh... Equipar. Ole. Ese es chulo. Vale. Vámonos para allá. Qué guapo. Puedo explorar más la isla ahora, tío. Aquí. La pongo aquí. Qué guapo, tío. Ole. La isla nueva. Ah, que tengo pinos aquí. Tócate el pepino. Que ya había... ¿Y puedo subir más aún? Pero bueno. No, coño. Hostia, esto es enano, eh. El Death Stranding de Nintendo. Poniendo la escalera. Eh... No, es que es esto muy... Aquí voy a poner a un tío, pero... Bueno, aquí voy a poner a los tres, yo creo, eh. Señores. Ya tengo sitio para los vecinos, eh. Que no den por culo, sinceramente. Eh, fósil. Fósil. Si pone a los vecinos ahí arriba, no pueden bajar. ¿Cómo que no pueden bajar, tío? ¿Puedo bajar yo? Uy. Y... Es que no lo sé. Pero vamos a ver. Lo que no quiero... Mírame el mapa, ¿vale? Lo que no quiero es petarme. A ver, me puedo hacer la comunidad de vecinos. Adiós. Bueno. Bueno. Para mí. A ver. Un momento, eh. Es la idea del juego. O sea, la idea es que no sean autistas, lógicamente. La idea es... Porque mira. No sé si habéis visto esto, eh. Pero esta gente ya no tiene tiendas de campaña. Mira la casa del hijo de puta este. Voy a entrar a robarle. ¿Me estoy echando? ¿Qué pone? Me estoy echando un sueñecito. Despiértame más tarde, deportista. ¿Y cómo sabe que soy yo el que está llamando, tío? ¿Y esta tía? ¿Está dormida también? ¡Oh! ¿Está despierta? ¿Se viene? Joder. ¿Qué hace despierta a la una de la mañana esta mujer? ¿Qué hace? Muchas gracias. Yo no soy Mike. ¿Y este saco de dormir? Aquí duerme tú. ¡Uy! Tengo que confesarte algo un poco chungo sobre mi saco de dormir. Bueno, mejor no te cuento nada. Bastante tengo yo con saberlo. No es plan de traumatizarte a ti también. ¿Qué pasa? ¿Eh? Así no se usa un saco de dormir. ¿Este tío es tonto o qué? Dime cositas. Le he dicho adiós a mi tienda. Pero tú, ¿desde cuándo tenías una tienda? Esta tía es una postulita, ¿eh? Ah, tu tienda de campaña, claro. Dime cositas. Que hoy es domingo. Hay peña que disfruta pasándose todo el domingo en pijama sin hacer nada. Yo no puedo. Voy a tope todos los días de la semana. Literalmente es más, ¿eh? La fiesta no descansa mucho. Nunca. Que digo mucho por la cara. La mesa de construcciones está por aquí. Más que nada para que las movidas no acaben en el suelo. ¿Qué es esto? ¿Esta mesa qué es? ¿Qué es esta mesa? Uy. Sí, cuéntame cosas. ¿Era mañana cuando la peña de la Academia de Artes Decorativas van a juzgar nuestras casas? ¿Cómo? Que mañana... Mañana lunes, ¿no? Claro, estamos en domingo. ¿El lunes van a venir a juzgarme mi casa? ¿Quién? ¿Y por qué? Hermano, que tengo la casa llena de bichos. A decorar. Hostia, el lunes tengo que decorar mi casa, tú. Que vienen a juzgármela. ¿Pero qué coño? O sea, te notas la intención. Estoy suspenso. Sí, sí, por supuesto. Vale, venga. Pues vamos a poner las casitas entonces cerca. Venga, un vecino va a ir aquí. Un vecino va a ir aquí. Instalar aquí. Hostia, coño. Pero más... En serio, tío. A mí me van a dar una puta tienda de campaña y a esta gente le damos una puta mansión, tío. Es que vaya mierda. Esto no es justo. Ah, bueno. Parecía más grande. ¡Ole! Mi móvil está sonando. Diga, pero si me has llamado tú. He encontrado algo. Qué hijo de puta es. Es que es un hijo de puta, tío. Es que nadie hace nada en esta isla. A ver, ¿esta casa qué quiere? Quiere. Objetos del interior. Cama individual. Silla de madera y jarra de cerámica. Esto es como en el Terraria. Vale. ¿Y de exterior? ¿Qué quiere? Tumbona, taburete y bomba de agua. ¿Qué cojones? O sea, esto es un currazo, ¿eh? Que te tienes que pegar. Menudo puto cabrón. Menudo puto cabrón. Sí. Hay un tronco ahí, pero creo que lo eliminan y ya está, ¿no? Ahí está. Así tenemos a estos vecinos cerquita. Y luego me voy a poner un vecino cerca de mí, ¿vale? Mira. Voy a irme a... El otro lado del puente. Y un vecino... El siguiente vecino... Ah, no puedo. Bueno, sí puedo con la pértiga. El siguiente vecino va a vivir al lado mía, ¿vale? Aquí. Aquí va a vivir el otro vecino. Mierda, hay mucho árbol. Fuck. No cabe aquí. Cerca mía, cerca mía. No de mí. Cerca mía, mía. Cerca mía. Te juro que lo he dicho a posta así para que se joda la mía. No podría ponerlo aquí, ¿verdad? ¿Y aquí? Aquí sí, en este huequito sí cabe, ¿no? No me jodas. Que el vecino vive aquí. Este va a ser mi amigo de la isla. Venga, cómete el árbol. Si tú estás... Vamos a construir y urbanizarlo todo. Por culo a la naturaleza, coño. Ole. Mi móvil. Qué pesado. Encima es un acosado, tío. ¿Qué quieres? ¿Para qué quiere una corona de flores? ¿Este qué quiere hacer conmigo, tío? ¿Quiere hacer cosas sucias o cómo va? Vale, ya tenemos los tres vecinos puestos, ¿vale? Ahora lo que tendríamos que hacer es mirar qué es lo que necesita cada uno y ponerlo dentro de la casa. Por ejemplo, esta primera casa. ¿Qué es lo que querían aquí, tío? En el interior, por ejemplo. ¿Qué es lo que querías? Cama individual, silla y jarra. Vale. Cama individual, silla y jarra. Voy a ir a mi trastero a pillar todo lo material que tengo. En plan la arcilla, la piedra, la madera, todo. Va a enterrar a un vecino. Hombre, si quiere una corona de flores, lo mismo es que hay un cadáver, ¿sabes? A ver un momento. Vamos a ver. No sé si tengo bichos, ¿eh? Y mira lo que tengo aquí. Cesta de picnic. No lo he puesto en mi vida. Tengo la ocarina, que es basura. Joder. Vale, pepitas de hierro me las voy a llevar por si acaso. Y no tengo nada más. Vale. ¿Qué hemos dicho? Cama individual. Un momento. Cama, silla y jarra. A ver un momento. ¿Qué es lo que puedo hacer? Disponibles. Cama individual. La jarra. Vale. Bien. Me hago una jarra. Vale. Jarra de cerámica. Perfecto. Silla y cama. Creo que era, ¿no? Silla y cama. ¿Silla? No, esto es una mecedora. ¿Esta? ¿Silla de forja? ¿Era la silla de forja? ¿Era esta silla? Ah, de madera. La mecedora. ¿O no es la mecedora? Claro, a lo mejor es muebles. Esta, silla de madera. Tabla normal. ¿Y la cama? ¿Cuánto vale? 18 tablas. Pero escúchame, qué putísimo porro de polen te has fumado. 18, 21. 21 tablas creo que necesito. Pues señores, full hacha y full leñador. Vamos a hinchar una pilla madera, tío. Para hacer la cama y la silla. Madre mía. Esto con tres casas, ¿eh? Menudo hijo de puta el Tom Nook, tú. Menudo hijo de puta. ¿Y él qué está haciendo? Exactamente. Nada, tío. Con su camisa abierta en su puta casa, tío. Tocamos a los huevos. Perfecto. De aquí no sale nada. Esto ya lo he explotado. De aquí. ¿Vale? Y encima son tablas normales, ¿sabes? Tengo millas que reclamar porque creo que era por pillar maderita en las millas plus estas. Sí. Tengo dinero para irme de viaje si quiero, ¿eh? Si me quiero ir de viaje, me voy de viaje. Sin problema. Pero vamos a seguir pillando madera porque ahora mismo es nuestro objetivo principal. Bueno, en realidad mola, tío, ver el progreso de la isla y tal. Y mola que vaya con el tiempo, en realidad. Porque, por ejemplo, dentro de dos meses a lo mejor veis mi partida y yo qué sé. Hay un montón de vecinos, un montón de cosas. Tengo una pedazo casa. Está guay. Entiendo lo que quieren hacer. Se está ganando todo dinero. Sí. ¿En qué? Porque no se mueve de esa pared, ¿eh? En plan, mucho no puede estar haciendo. Dar a las palmeras. Ah, voy. Voy. Eh, te da madera esto también. Ok. Se me va a romper el hacha, ¿eh? ¿Después de esto te baja la deuda? Hombre, es verdad. Estoy haciéndole todo esto a Tom Nook para que la deuda siga igual. Y yo dime que me baja un poquito la deuda el cabrón, ¿no? ¿Cómo que sí? ¿En serio? Menudo cabrón de mierda, tío. De verdad que yo llevo años leyendo a gente diciendo Tom Nook, hijo de puta. Y yo no entendía por qué el meme, porque nunca había jugado Animal Crossing. Pero ahora, por supuesto que lo entiendo, vamos. Y lo defiendo, ¿eh? Tom Nook, hijo de puta. Me se rompió. Fuck. ¿Qué hace? ¿Cuándo la está? Esto. ¿Es tonto qué? Pon esto, guillo. ¡Ole! Más para allá. Ahí está. De puta madre, loco. No, un poquito para acá. Ahora... Vale, no está haciendo nada. De igual. Vale, ¿cuánta madera llevamos? Trece. Y no tengo hacha, ¿eh? Me tengo que hacer otra. Aquí. Herramientas. Hacha en deble. Rama y piedra. No puedo porque no tengo rama. Es que te lo juro, tío. Ridiculous. Menea el árbol. Hermano. Ahí estábamos. Bueno, que sí tenía que menearlo. ¿Cuál es el objetivo del juego? Mega. No sé cuál coño es el objetivo. Pasártelo bien. Disfrutar. No hay un final como tal, que yo sepa. No sé. Avanzar. En la isla. Tener una bonita casa. Un bonito vecindario. Vivir. Divertirte. Si te gusta el juego. O sea, que yo sepa, no tiene un final como tal. No tengo ni puta idea. Le estás preguntando al más inepto porque no he jugado un Animal Crossing en mi puta vida. De momento, sí. Mi objetivo en esta vida es pagar una deuda. O sea, mi objetivo en Animal Crossing es pagarle dinero al hijo de puta que él. Y ya estaría. O sea, no hago otra cosa. Vivo con deudas. Un poco se habla de la banda sonora, eh, tío. Asesinar a Tom Nook. Ojalá, tío. ¿Por qué me sale solo uno? ¿Por qué solo me suelta uno de madera? Ahora me suelta tres. ¿Debe 200.000 o 40.000? Debo 200.000, eh. Debo 200.000 vallas a Tom Nook. 198.000 para ser exactos. Bueno, menos, menos. 198.000. 178.000 porque le he pagado 20.000 antes. Vale, ¿cuánto tengo? 17. Joder, ni una. Ojalá el Final Boss sea Iniesta. ¿Sabes lo que tengo ganas también? De que crezcan los putos naranjos del Gabi, tío. Estos son los naranjos que yo le robé a Gabi, tío. Y tengo unas ganas de que crezcan que no vea. Porque cuando me ponga yo a vender naranja, te lo juro que yo creo que mañana... A ver, lo mismo me estoy motivando. No mañana, el lunes, perdón. Porque hoy el juego ya toma como que es domingo. En cuanto pueda vender todo lo que tengo pendiente por vender... Fuera coña es que creo que puedo llegar a sacarme 100.000 pavos, eh. Tengo mucha mierda, tío. ¿En qué te vas a jugar para hacer esos cálculos? En todo mi objeto abierto. Me baso en eso. Pero tengo bastante mierda que vender, eh. Gauppasa, Asad, las ocho. Eh... ¿Quiere que llame a la UCI? ¿Qué te pasa? Gauppasa, Asad, las ocho. O estás borracho o no... 23. Creo que me puedo hacer esa mierda, eh. Me la compré hace poco, tío. Y va... Fina. Vale, necesito hacerme una cama. A ver... ¿Silla de madera? No, esto es una puta mecedora. ¿Silla de madera? ¿La tenemos? We got Ashi, we got Ashi. Y la cama. No me da para la cama. ¿Verdad? No me da para la puta cama, señores. Porque necesito uno de madera. Uno. Uno de madera, loco. Si pudiese ser más cabrón, tío. Gracias, Álvaro. Debe a... Me tengo que hacer trastero. No tengo, tío. Tengo que hacerme un hacha, tío. Porque por no tener, no tengo ni palos, ¿no? No tengo palos. Hay que menear un árbol, hacernos un hacha y pillar el uno de madera que nos falta. Dos. Son cinco, ¿eh? Necesitamos cinco. Tres. Cuatro. Cinco. Let's go. Muy bien. Vámonos. Pillamos la madera que nos falta y nos hacemos la cama. Ya tendríamos el interior entero de aquella casa hecho. Nos faltaría el exterior. Que también es un montón de mierda. Un hacha. Esto. Ah, que encima gasto piedra también. Hazte el hacha, pero... ¿Puedo? A ver. Creo que no porque... Sí tengo hierro. Sí, mira, puedo. ¿Qué es mejor? ¿La de piedra o el hacha? El hacha, ¿no? Como tal. Hostia, no, no, no. Párate. Tabla normal. Usa tablas normales. No, 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 no. No me la voy a hacer porque solo necesito uno. No me la voy a hacer, tío. ¿Qué mando usas? Es el de... El Pro. El Nintendo Pro. Este es raro. El... El mando Pro. Eh... A ver, ¿madera? Tú muerto. ¿Qué pasa, gente? ¡Epa! ¿Qué pasa, gente? Yo soy Rolito. Bienvenido a un nuevo gameplay de Fortnite Battle Royale. En el video de hoy hay gente de Metodayon Headshot y gano esta partida. Espero que os mole. Let's go, bitches. Me voy a la cama, tío. Vámonos. Vámonos. Coño, ¿por qué me meto dentro para hacer la cama, tío? Es que soy retrasado. ¿Para qué me pongo una mesa afuera, tío? Disponible. ¿Dónde está la cama, tío? Aquí. ¡Ole que ole! Los caracoles, coño. Vámonos. ¡Ole! Venga, vámonos. Tengo la cama, tengo la silla y tengo la jarra. Así que a ponerlo. Me faltaría lo de fuera, pero es la tumbona y no sé qué mierda, tío. Gracias, Mr. Man Drill. Gracias por los siete meses, tío. Vamos a dárselo a esta mierda. Venga. Objetos de interior. Hacer un donativo. Pum. 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 Lo tenemos. Tres objetos. Muy bien. Pues nos faltaría los del exterior, que son... Tumbón a leño. Taburete leño. Bomba de agua. Qué asco. Tumbón a leño. Taburete leño. Bomba de agua. Tumbón a leño. A ver. Mil gracias, Kalel, por el Twitch Prime, tío. De verdad. Grande. Tumbón a leño. Esto. Taburete leño. Tabla rígida. Tengo para hacérmelo. Y bomba de agua. ¿Dónde coño tengo yo una bomba de agua, picha? Aquí. Bola de arcilla y pepita de hierro. No tengo arcilla. Aquí hay uno de arcilla. Gracias, Pity Macock. Bomba de arcilla y pepita de hierro. Vamos a intentarlo, ¿eh? Eso es una mierda. Párate, párate, párate. Toma. Tengo arcilla en el trastero. Lo del cumple del marco lo van a hacer. ¿El qué es lo del cumple del marco, tío? Hoy hemos hecho una llamada a nosotros, pero rollo sin directo y sin nada. No sé si os referís a eso. Aquí. Otro día más en el que Juan es mentido por su audiencia. Aquella gente a la que él tanto dedica y por la que tanto sacrifica, vuelven a mentirle y a tratarle como una mierda. Otro día más. Tampoco pasa nada. Muchas gracias, Oscar. Por el resub, tío. Te lo agradezco. Dime que esta piedra no está explotada, tío. Dime, por favor, que puedo coger cosas aquí. Tus muertos, tú. Tus muertos dos. La película Retorno del Rey. Mira el bicho este. ¡Ey! Vale, 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 vale. Puedo ir con la escalera para arriba, ¿eh? Puedo ir con la escalera para arriba, tío. ¿Dónde hay otra piedra, tú? Que me la reviento. Oye, ¿por qué? ¿Eso qué es? ¿Veis los bichitos ahí? ¿Cómo cojo esos bichitos? Cochinilla de arena. Coño, la red, chaval. Vaya timing, ¿eh? Perfecto, tenemos otra cosita para el museo. Por aquí no hay piedras, ¿eh? Vamos a usar la escalera de mano aquí. ¿La escalera de mano se rompe? Supongo que sí, ¿no? Venga, dime que hay una piedra aquí arriba, tú. No me times, ¿eh? Joder, no hay ni una... Voy a pillar flores para la corona. Vamos a pillar flores para la corona también. Hay un bicho ahí, me subo a la polla. ¿Qué horas en Españita? En Españita son las... 1 y 8 de la mañana. Son las 1. ¿Llevo 3 horas en directo? Hermano, qué cojones, tío. Voy a terminar por lo menos a casa, ¿vale? Llevo 3 horas en directo, tío. Es la 1, perdón, perdón. Madre mía, os lo ha pegado el André, ¿eh? Lo de corregir. Me cago en la puta. ¡Eh, piedra! Venga, ¿qué me falta arcilla? Coño. Eh, me estoy hinchando a flores. Lo mismo, no es necesario pillar tanto, ¿no? Vale. Arcilla, por favor. Eso, qué coño, ¿eh? ¿Y ahora no me va a dar arcilla? Tú lo que eres un pudo sinvergüenza, tío. Bueno, bueno. Qué pedazo de sinvergüenza, tío. Esto es oro, ¿no? Pepita de oro. Qué guapo. Escucha, no hay ni una piedra, ¿eh? Cinco. Cinco. Eran cuatro de arcilla, pues, ¿eh? Será o seis de arcilla. Me falta uno de arcilla, tío. Solo me falta uno de arcilla. ¿Dónde puedo pillarlo, tío? Hostia, por favor. Dime que hay arcilla por algún sitio, tío. Dime, por favor. Por favor, arcilla. No, arcilla, arcilla. Y yo uno de arcilla. Uno, si no quiero más. No te rayas, no quiero más de uno. Solo dame uno de arcilla. Muchísimas gracias, juego de mierda. Muchas gracias, Ivanillo, tío. No lo entiendo, tío. Cuando no quiero arcilla para nada, el juego no para de darme arcilla de mierda. Le pido uno de arcilla y no me da, tío. Este puto juego del demonio, tío. Viaja a una isla. Y yo voy a viajar a una isla por uno de arcilla de verdad, tío. ¿No te parece excesivo? A mí me parece excesivo. Joder, es que esto ya está explotado, claro. Vale, un momento. Voy a craftear lo que me pedí. Lo que me pedía era la tumbona de fuera y el taburete de fuera, ¿no? Entonces, tenemos que crear la tumbona. Esto. ¿20? ¿12? Hostia, no sé si tengo, ¿eh? Espera, que me salió sin querer. Creo que no tengo. Sí tengo, sí tengo, sí tengo, sí tengo. Bien, 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 bien. Vale, tenemos taburete y lo otro. Nos falta simplemente la puta bomba de agua que nos falta. Sube arriba, que te queda por explorar. Voy para arriba, un segundito. Voy a donar los dos muebles que tengo ya aquí para que esta casa esté completa. En los objetos de exterior vamos a hacer una donar. ¿Qué cojones? De exterior. Ah, hasta que no tenga los tres no puedo. ¿Dónde decís que no he... que no he explorado? Los tienes que poner por fuera. Ah, es verdad. Había que colocarlos, es verdad. No sabes lo que hice. Rompí todas las piedras de mi isla sin saber cómo funciona. Tengo que viajar siempre para conseguir piedras. ¿Qué hablas? Vaya cagada, tío. Hostia, qué coñazo. Eh, tengo que colocar esto, ¿no? ¿Y dónde lo coloco? ¿Aquí, por ejemplo? ¿Qué hijo de puta eres, de verdad? Mira la casita que se le va a quedar a este cabrón, tío. Y a mí me va a dar una tienda gracias al rack. Sí, me la han hecho, tío. Un saludo. ¿Yo por qué no os veo a vosotros físicamente? Que si no me hincharía, cabrones. Seguro que sois todos guapísimos. A mí no paráis de llamarme feo, cabezón. Hasta ver la cara que tenéis, hijos de puta. Eh, esto ya lo he probado. Uy, mira qué frenazo. Toma. No hay piedra, ¿eh? Nada de piedra en todo este trozo de puta mierda. Enorme, Eric. Soy un puto titán griego. Hermano, no hay piedra. ¿Qué hacemos, tío? ¿Qué te estoy hablando? ¿De qué me falta? ¿Uno de arcilla? Voy a dar el fósil y lo otro al museo mientras tanto. ¿Fósil dónde? No tengo pala. ¿Dónde estaba el fósil? Bueno, ahora voy. Voy a hacerme una pala y voy al fósil, ¿vale? A veces los regalos que vienen en los globos te dan arcilla. Mira, hermano, pues ojalá me salga un regalo ahora mismo, tío. Me salvaría el puto culo, ¿eh? Comprar arcilla al niño. Señores, como yo he puesto la tienda... ¿Veis esta tienda de aquí? ¿Veis esto de aquí? Como yo he puesto la tienda, pues tienen un horario. Porque son niños explotados, pero siguen siendo niños, ¿sabes? Me voy a hacer el hacha. No. Piedra me hace falta. No tengo piedra. Hermano, ¿me cago en la santísima puta madre? Ah, que yo quiero una pala, no un hacha. Y yo, ¿por qué soy tan gilipollas, tío? Espérate. Que yo quiero una pala y no un hacha. Ah, que tampoco puedo. Me estoy volviendo loco. Tabla rígida, tío. Me falta una. Claro, y para tabla necesito... Ah, hacha tengo. Vale, vamos a estos árboles de aquí. Voy a pillar esta mierda. ¡Bum! ¡Ey! Buenísima, coño, esa tabla rígida ahí. ¡Ole! ¡Ole! ¡Vámonos! Vale. Eh, tengo esto. Y ahora, ¿qué tenía que hacer yo una tabla? Con la pala. La pala, ¿qué falta? Piedra. Aquí hay piedra. Por cierto, yo... ¿Este? ¿Qué hace hasta aquí? ¿Qué hace hasta aquí otra vez? 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 Pero si yo esto lo hice ya. ¿Qué hace este tío aquí de resacón? ¡Buenos días! ¡Buenos días! Pero este tío... ¡A un Kraken! Menudo puto fantasma, tú. ¡A un Kraken! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué hace hasta aquí otra vez? Que cabrón Pero si esto ya lo hicimos Que cabrón Porque hay que hacerlo otra vez 5, si, lo mismo que antes ¿Por qué tengo que repetir esto? Claro, lo malo es que no tengo pala Y se me acaba de olvidar por completo ¿A qué coño he venido? Ah, me voy a hacer la pala He pillado las 5 de aulas rígidas Vale Por adelantar el día No, no es por adelantar el día, ¿no? Porque la conversación que ha tenido conmigo Es distinta ¿No? Ayer no me dijo eso Venga La pala Y estamos buscando arcilla, loco Necesito una Un de estos de arcilla necesito Solo uno Un puto puntito de arcilla Vale, te regala cosas random Que a la vez queda ayuda Le ayudamos ahora, ¿no? Hacemos ya ahora mismo esto Si nos da Imagínate que nos da arcilla Le metería boca, ¿eh? Le metería boquino Le voy a meter boca al tío este Venga, vamos a buscarle las piezas Son los agujeritos que saltan Por los que saltan chorros, ¿eh? Aquí Soy gilipollas Espera, espera Gamba, gamba de estas feas Ah, no tengo red Vamos Venga, tenemos una Son cinco Easy peasy Eh, eh, eh Si entierran las herramientas buenas durante un día Se hacen de oro ¿Eso es cierto, chat? El fósil es verdad Que había un fósil Espérate, espérate En los anteriores sí Pero en este no O bueno, no sé si Por aquí estaba el fósil, ¿no? Eh, escalerita Ponemos esto aquí Y por aquí estaba el fósil Me habéis comentado Claro, yo no lo he visto En la primera vuelta que le hicimos Toda la carrera acabo de ver el fósil La atención que me equipo La pala en The Blade Tenemos el fósil Tómalo Vamos a tapar esto Que se nos enfadan Y vámonos aquí abajo a la playa A seguir pillándole piezas Yo enterré a mi abuelo y salió dorado Hostia, de puta madre, bro Habrá que hacerlo entonces Yo no estaba en esta playa ¿O sí? Sí, sí estaba Venga, ¿de dónde salen...? No hay agujeros con agua, ¿eh? Oye, si pesco desde aquí ¿Qué pasa? Esto es un buen sitio para pescar Está chulo Eh, mira Aquí hay como un huequito con agua Que chulo Chulo, chulo todo el rato Venga tú, agujeritos ¿Por qué no salen agujeritos, tío? No voy un día... Adelantado, ¿eh? Vale, el capo enterró la pala y le funcionó ¿En serio? Piedras Coño, voy full Pedro More 7 Muchísimas gracias Por ese Twitch Prime Por ese Twitch Prime Ah, que no es en esta playa Es la de abajo Tengo que estar cerca del tío, ¿no? Oye, ¿y si hago así? ¿Colará? Lógicamente no Ha salido una cochinilla, pero... No ha colado El truco del bacalato Oye, vaya pedazo de playita, ¿no? Eh, me cago en la puta Estás como yo en la vida Buscando agujeritos ya, tío Para meterla La pala Joder, y la meto mal La meto tarde y mal Me están vacilando los agujeros Vamos Tenemos dos Bien, tenemos tres Tenemos tres Tenemos cuatro Y... ¡Ay, mierda! ¡Ah! Hermano, no me sale Una puta concha de estas ¿Nunca? Venga, que nos falta uno, ¿eh? No me va a salir ninguno Una almeja japonesa Me falta uno Me encantan las almejas japonesas Pero, ¿por qué soy tan malo? Pero... ¿Qué cojones? No, no, no Que se me va a romper la pala, ¿eh? Que se me... Coño, perdón Que se me rompe la pala, ¿eh? Esto está rayadísimo, tú ¿Dónde tienes las piezas de tu móvil, cabrón? Pero, ¿por qué no las buscas tú con el... Vamos Lo tenemos Venga, vamos a darle las piezas Toma, tío Yes ¿Qué me da? ¡Olé! Dame algo, I Mira el movito roto, tío No, los próximos días no, cabrón Gracias Molly Por esos tres meses No... No me da un regalo ahora Dice que me lo da en los próximos días O sea, lo mismo ni mañana ¿Sabes? Lo mismo ni mañana me llega el regalo, tío Lo mismo me llega, yo qué sé ¿El miércoles? Claro, es que no lo sé Vale, necesitamos arcilla, ¿eh? Tengo una pala Pero creo que he explotado todas las piedras, Javi Dije, por haber ¿Cómo ha despertado a la puta gaviota? Eh, tío Tienes que darle muchas veces a hablar No solo una vez, ¿vale? Tienes que darle muchas veces Señores, ¿cómo pillo arcilla, tío? Voy a ir donando el fósil y los animales que tengo Pero necesito la arcilla, tío A ver Puto bizco Donación Te dono Esto, que es lo único que es nuevo Que es la cochinilla de arena Róbale a Gaby, ojalá Examinar fósiles Ah, tengo dos Creía que tenía uno, tío Toma, pues dos fósiles más Que no, que te los quiero dar Un fósil ya lo tengo, ¿eh? Me voy a forrar Me forro Tengo varios fósiles Que no puedo donar Al museo Porque Ya los tienen Que los vendo Las mariposas Fua Ole No tengo en No tengo en En mi trastero no tengo arcilla, señores Pero me voy a hacer millonario Gaby está despierto Dile que encienda el juego para que vayas No va a querer, no va a querer Dile que me deje arcilla, por favor ¿Se lo podéis decir? ¿Le podéis decir que necesito uno de arcilla? Que abra el Animal Crossing y que me deje arcilla Por favor Es que no me voy a ir a una puta isla con el cupón Pof Está en el FIFA No le cuesta nada abrir el Animal Crossing en un momento Necesito uno de arcilla, tío Solo uno Que venga a mi isla y que me de arcilla, tío A ver si hay arcilla aquí No, porque esto ya está Mierda, puta, tío Me falta uno de arcilla No me lo puedo creer Y no tengo piedra Al final voy a tener que Gracias, Draco Por ese Prime Voy a viajar entonces, ¿vale? Yo creo que voy a viajar ¿Me puedo tumbar aquí? Hostia, qué chulo, tío Eh... Puede que algunos ya lo sepáis Pero el 29 de marzo es el cumpleaños de Pipo Felicidades y que disfrutes de tu día Pero ¿cómo que felicidades? Si es 21 Dice Gaby que le comas la polla Vale Decirle que me lo guardo Que ya hablaremos Que tenga en cuenta lo que me acaba de decir Y decirle que es un puto subío Que se cree que porque tiene un millón de subes alguien Y es una puta rata De cloaca Le podéis decir eso de mi parte Oh, tío La gente se creerá Que estas cosas son en serio ¿Sabes? Grande cuch Muchísimas gracias por los Once meses ¿Puedo pescar arcilla? No, no Me he motivado Eh, ¿y este pez? Bueno Ay, coño Que esto es Hostia, puta Creí que era la caña Vamos a ver, señores Vamos a comprarnos un billete Te paso pin Vente y te doy arcilla En plan camello Pásame tu pin Fran el salvaje Corre, corre Dímelo Dímelo que lo pongo aquí Corre, Fran el salvaje Pon tu pin Hostia, el problema Fran el salvaje Es que vamos a ir a toda tu isla Grande Blueface Baby Ya hay Quiero salir de viaje Juego en línea Recibido A ver, ¿la has puesto? Susurro Pero decirle que hable el chaval Pin dodo Decidme vuestros pins ¿Quién tiene arcilla, hermano? Y yo dame una Dame una de arcilla, por favor Espera, hermano Ah, vale Lo que sea, tío Vale Me habéis dado un pin, ¿eh? A ver Lo voy a apuntar No cabe subnormal No, coño ¿Qué haces, gilipollas? Yo tengo un pin del Betty Eso no vale Quiero salir de viaje Eh... Espérate Juego en línea He recibido Cuatro mil personas Presenciando un traspaso de droga Y yo, no digáis nada, cabrones Que me pueden banear Pará, pará En serio, pará Pará, pará Pará En serio, pará Pará, pará Pará de Pará de No digáis nada, tío Esto No se puede hacer Es un Un favorcillo Que me debe el chavalillo ¿Sabes? Es un Un trapicheillo Inocente, ¿sabes? Es un poquillo de arcilla ¿Sabes? Tampoco Ábrele susurro en Twitch Y yo, si no habla No puedo, tío Tiene que hablar por el chat Para yo darle click Y al susurro Porque no puedo subir Para arriba, ¿sabes? Eh... Chavalito Aquí está Eh... ¿Cómo te hablo? Susurrar Me cago en mi puta madre Fran el salvaje ¿Y yo? Gracias de Fernan Espérate, Fran el salvaje, tío ¿Puedes hablar otra vez, Fran el salvaje? Que desde el OBS no puedo hablarte Hablo otra vez Y yo qué feo soy Hablo otra vez, Fran el salvaje Pedazo de puto máquina Hablo otra vez Aquí está Venga, te mando un susurro Pum Ahí tiene un susurro Mándame, mándame Mándame tu pin Mándame tu pin Grande The Wolf En Twitch Muchas, muchas Gracias Por ese Prime O sea, perdón Prime no, tío Gracias por los bits Por el Prime no Porque no te has suscrito Coño Eh, salí de viaje Eh Pim, pirim El internet de la Switch va raro a veces, tío Y lo de la aplicación y tal Es que es ridículo Eh, ¿cómo era la contraseña? Un momento Vale 18 meses como 18 pollas Muchas gracias, señor Muriel Eh Coño, que lo estáis viendo No me toques la polla No me toques la polla Hostia, menos mal Uy, Fran el salvaje Que te la lío ¿Qué te la lío? ¿A Sakuza? Fran el salvaje Ese que nombre es, tío ¿A ti también te gusta Naruto y estas cosas, tío? Me cago en la puta, tío Tiramos de una arcilla, ¿vale? Tírame uno de arcillita Y si tienes algo más Pues, tú sabes, ¿no? Si tienes de lo verde y tal Tírame un poquito también, tío Tú sabes Herbalessence ¿Me entiendes? Fui a Japón Tengo excusa Bueno, encima chino Encima chino Maleducado que te va la cosa Tenéis razón Eh, Fran Una preguntilla Inocente Estimados pasajeros Les habla el comandante Estamos iniciando en el descenso A Sakuza Prepárense para el aterrizaje Coloque su asiento en posición vertical Y asegúrense de que el cinturón está abrochado Es la 1.36 Ahora local El cielo está despejado Y la temperatura es agradable Antes he hablado de aterrizar Aunque para ser más precisos Lo que haremos será amenizar Escúchame, Fran Tú no tendrás por ahí Una cama Una silla No, Fran Puede ser que lo tengas, tío ¿Podemos hacer un día un directo Del Animal Crossing Visitando vuestras islas? Fran, ¿por qué te les va al suelo? Fran, hermano Pero si eres pobre Que no te han hecho ni el museo, Fran Fran, ¿qué tienes todo esto en obra? ¿Ese eres tú, Fran? ¿Esto quién es? Careto, careto Tu puta madre a caballo Coño, ¿me conoces? Oí tu nombre por ahí esta mañana Tiene Una puta sudodera de la URSS Yo es que me parto la polla, tío Te voy a poner un cuadro, Fran Uy Voy a poner mi bandera, tío Uy, no puedo No puedo Toma El buen comunismo Ole, los comunistas Ole Invita a la casa Ole Claro, él todavía no puede hacer estas cosas Porque no la he desbloqueado Uy, coño, espérate No sé para qué coño le voy a escribir Si me está escuchando Pero bueno No sé para ti Ahora Uy, que le choc Es, mira, me das, Fran Es que no hay, Fran ¿Qué pasa, Fran? Se ha metido en su casa Eh, cabrón, mira lo que tiene aquí montado el Fran Fuera Hostia, qué guapo esto, Fran, yo quiero esto, eh Mira cómo se lo tiene montado El cabrón, el jardincito Qué guapo, tío Qué fruta tienes, Fran Oye, ¿tienes cactus? Uy, qué viene, qué viene, espérate Una antorcha, aquí te tiene un máquina Eh, tiene aquí al tío este, vale Qué fruta te sale a ti, Fran Creo que son cerezos esto, ¿verdad? A ti te salen cerezos también Joder, Fran, lo tienes todo seco, cabrón Uy, estas flores no las tengo yo, Fran Si no te importa Joder, voy full, eh Qué flores son estas, tío Anémona ¿Pero no tienes fruta o qué, tío? Macho, cómo no tienes fruta, tío Son hierbajos No tiene nada, tío Que no estoy robando Que es para mi novia Hombre Es que no puedo usar la pala Claro Si además tiene lo de la URSS Este tío comparte con todo el mundo Gracias, Chris Por ese prime Este tío le da igual Este tío vive porque compartía Entonces, ¿qué más da? No le importa, si yo lo sé ¿Manzanas tiene? Una polla Y yo, Fran, ¿dónde estás, tío? Fran ¿Dónde estás, Fran? Claro, no es su isla Es nuestra isla Exactamente Tiene manzanas ¿Esto qué es, Fran? ¿Qué bicho tienes ahí guardado, Fran? ¿Qué cojones? ¿Pero por qué tiene tantas radios este hombre? Hermano, mira qué pedazo de pez ¿Dónde has pillado tú eso, cabrón? ¿Ese pez? Mira el reloj Pero cómo tenía estas cosas Yo no tengo estas mierdas, tío Ah, eso es el rodaballo Que le dejan la capa en la cama Yo puta Yo a toda isla que voy Pruebo la cama A toda isla que voy Que yo visito y tal Voy a probar la cama A ver qué tal Tiene la cama de mierda Pero bueno, está bien Tiene la switch ahí Tiene sus juguetitos Tiene sus mierdas, ¿sabes? Bueno, Fran No hace ni puto caso Así que habrá que irse Tiene manzanas, Fran Pero no nos ha dado ni una No será tan comunista Si nos da una manzana Pero bueno, tío Ah, que está aquí fuera Buenas tardes Y me acuesto ¡Ay, hijo de puta! ¡Fran, máquina! ¿Esto qué es, Fran? Fran, yo te doy algo Tú tienes cereza, Fran Tú tienes cereza, ¿no? Mira, mira todo lo que me da Qué puto máquina Fran, te voy a dar algo, ¿vale? Fran, ¿quieres...? Escríbeme, Fran Fran, dime qué quieres Dame Dame Dame, ¿qué? ¿Quieres cereza? ¿Quieres cereza, Fran? Cerezas Yo te doy cerezas Eh, dejar aquí Tómalas Dame tú esto Aquí está, Fran, coño Ole Y... ¿Y qué más, Fran? Yo quiero estas tablas, ¿eh, Fran? Mira Esto... Joder, macho A ver, Fran Te poda esto, tío Madre Estás confundido, ¿eh? Dale la escalera Sí, hombre Si le doy la escalera Es una chetada Para él, ¿eh? Es verdad Fran Te voy a dar la escalera, tío Porque yo me la puedo craftear Y con la escalera Vas a poder irte Para allá, para arriba Y lo vas a flipar ¿Vale? ¿What? Te la pongo aquí Ahí la tienes Es que esto es gracioso este juego, tío Lo mismo este tío Es un genocida Pero en este juego parece un chaval gracioso Eh... Fran, te comento ¿Por qué no me das más arcilla Por si acaso, tío? ¿Qué te parece si me das un poco más de arcilla, tío? Porque, claro Lo mismo me piden otras seis Y estoy seco yo de arcilla en mi casa Señores, todos los que tengáis frutas buenas Decidme vuestro código Que me voy para vuestra isla Y hacemos intercambios, ¿eh? Fran y el... Solo tenía dos F Vale, Fran A ver, te comento Te acabo de dar uno de los objetos claves del juego Entonces podríamos decir Que me debes ahora mismo bastante Entonces, Fran Eh... Ven a casa un momento Porque te acabo de dar uno de los objetos claves ¿Vale? Te acabo de hacer Eh... Mira, Fran Ese pez Es muy bonito, tío Y me gusta a mí ¿Sabes? Y la hormiga O la abeja Esa dorada que tú tienes ahí También me mola Lo digo porque Si no, Fran Pues me veré obligado a volver aquí Porque tengo tu código Recuerdo Y me veré obligado a volver Extorsión buena, crack Bueno Un poco Tengo tu... Sé dónde vives Pero tú no sabes dónde vivo yo, claro Tú no sabes cuál es mi código Pero yo puedo venir aquí cuando quiera Ese pez Tiro del cable El pin se resetea ¿Quieres morir? Fran cabrón Que estaba roleando Que estoy loco Hostia, me ha dejado un vistísimo Me ha dejado tirado, tirado, eh Hermano Fran, vente para acá, anda Fran, que te quemo la puta casa Fran, ven para acá, por favor Tío, no se puede ser Tío, de verdad Tío, de verdad ¿Qué es lo que es? Fran, tío Me ha decepcionado Quítate esa puta sudadera Porque no la representas Tienes tú de comunista A mis cojones No comparte, tío Este chabón no comparte Tiene un pedazo de pepá El solo, macho No lo quiere para nada Además lo tiene ahí maltratado, tío Tiene al pep metido En una pecera No hace nada con el pep Gracias, Nacho Alma, tío Espérate que está diciendo algo Eres la decepción De la madre Rusia, tío Lo tenía rep Ah, repetido Tengo 10 melocotones Para tu disposición Uh, ¿tienes melocotones? Podemos hablar, si quieres ¿Tienes melocotones de verdad? No, no me lo des, Fran Era broma, eh Te lo digo en serio Era coña Era porque... No, 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 no Párate, párate Fran, me voy a mi casa Muchas gracias ¿Dónde coño me voy? Por aquí Fran, no lo quiero Fran, no lo quiero Muchas gracias Quédatelo Vale Fran me ha dado Una manzana Entonces yo con esa manzana Puedo Plantarla Eh, me vuelvo a casa Tengo plátanos Una polla ¿Tienes plátano? Tengo melocotones ¿Me ha dado 5? Grande Grande, Fran Enorme Creía que solo me podías dar una Tengo 5 ¿Las planto todos? ¿Todas? Claro Me decís que una vez plantas las frutas Que en tu isla no hay Pierden el valor Pero creo que voy a plantarlas, tío Yo creo que voy a plantarlas Las manzanas Todas Y ya tomo por culo Tengo fresas Mentira, tío Por favor, no me mintáis Tengo chirimoy Y yo, pero ¿quién tiene lentejas, cabrones? ¿Tenéis lentejas? Y yo, el que tenga fresas Que me ha... Que lo diga Bueno, claro A ver, fíate tú ahora Fíate tú ahora Señores, quiero fresas, tío ¿Quién tiene fresas? O intercambio fresas Por cerezas ¿Quién no tiene cerezas En su isla? ¿Quién quiere una buena cereza? Que ahora estamos en temporada además Y que me dé sus fresitas Gracias, Carlichus Yo tengo el pito largo Lo dudo, tío Bueno, lo menos me tiene un pitazo Eh... Mira las manzanitas que me ha dado, eh ¡Uf! Bueno, las voy a plantar Anda, que no Los manzanos que he plantado yo por asqui Con mi pala, tranquilamente Mira, 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 mira A plantar You got a shit, bitch Vamos a ver Dos Tres Cuatro Y cinco Venga A plantar Y yo fuera, coña ¿Quién tiene fresas, tío? Como alguien tenga fresas Te cambio cerezas por peras Ya tengo peras, venga, tío O tía, no sé Ya tengo peras No existen las fresas en este juego Porque no crecen de los árboles, en serio Eh... Peras tengo Estos son peras Peras tengo Tío, me ha flipado mucho Lo que ha hecho el puto Fran, eh La... El patio este que se ha hecho al lado de su casa Puede que me haga yo lo mismo, tío Eh... Vale, puedo craftear ya lo otro, ¿no? ¿Melocotones hay? Sí, no, supongo que sí Melocotoneros Eh... Vamos a ver disponible ¿Qué me tenía yo que hacer? La bomba de agua ¡Vamos! No, por otro proyecto no Cocos tengo yo... ¿Qué te pasa? ¿Estás triste, no? ¡Me estás regando las flores! ¡Puta ama! Los vecinos te regan las flores Hostia, la Frenson Vaya frenzoneada que me ha metido Vale Objetos de interior ya está hecho Voy a darle lo de exterior Que hay que ponerlos, coño Es que de verdad te lo digo ¿Vale? Vamos a poner la bomba de agua aquí, yo creo Ahí la tienes Perdóname Perdóname Quiero moverlo Ahí la tienes Te puedes tumbar Y tienes tu bombita de agua ahí Eh... ¿Quieres plátanos? ¿Tenéis plátanos? Naranjas tengo Vale, esta casa está lista ¿Dónde está la otra? ¿Qué necesita esta casa? Altavoz, cereza Lámpara, cereza Vasija Altavoz, cereza Lámpara, cereza Vasija Altavoz, cereza Mmm... Altavoz, cereza Cereza y pepita de hierro Arcilla ¿Ves? Fran, cabrón ¿Ves? Te dije que me iba a... Vale, necesito otro de arcilla Tío ¿Quién tiene arcilla, señores? Y yo, ¿quién ha sido el que ha dicho que tiene melocotones? ¿Quién tiene melocotones? ¿Dónde está melocotones? Kadim, ¿tú tienes melocotones de verdad? Me está estimando como nadie, Kadim Me está estimando como nadie Te cambio cerezas por una cabeza de mantis y arcilla Hablemos Kadim, te voy a hablar Hostia, ¿qué ha pasado? Kadim, te voy a hablar Por si tienes... Pásame tú esto Y luego, la chavala esta ¿Dónde está? Este, 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 este Os he hablado por susurro Pasadme vuestros... No me vais a dar una mierda Porque yo os conozco Tengo un montón de mierda aquí Necesito arcilla, tío Y me puedo hacer la corona de flores Voy haciéndola Juro que tengo melocotones Juro que tengo melocotones Vamos a hacer una coronita Toma Me la puedo poner De emperchao Muchas gracias, tío Por los catorce meses Decorar puertas What? Muchas, muchas gracias, tío Por los catorce meses Grande Voy a dejar cosas en casa Y me voy a ir a la isla De uno de estos dos chavales Uno me ha dicho que tiene melocotones Y el otro que me da Una cabeza de mantis Quiere cerezas, es verdad Un momento Tengo que darle cerezas, eh ¿Tengo cerezas en el trastero? No Vale A ver, voy a dejar Me voy a dejar esto Trastero 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 Las conchas El trastero Me voy a forrar Vosotros estáis viendo La cantidad de mierda Que tengo yo por vender, tío ¿Vosotros sois conscientes? Vale, creo que tengo Creo que tengo los destinos, eh Kadim Kadim, hermano Kadim Como timas Kadim, como timas Me dice Kadim Hermano Yo he dicho arcilla No melocotones Ah, es verdad Te he dicho arcilla Es verdad Pues Kadim ¿Me das arcilla o no? 4MF3, 8N ¿Vosotros sois? ¿Vosotros sois? Un partido Adiós ¿Vosotros sois? No ¿Vosotros sois? ¿Vosotros sois? Ah, yo no estará en 2 like 4MF3, 8N Si 4MF3, 8N Me ha mentido ha mentido pero basta Españita Hostia, perdón Perdón Hermano, hermano, hermano No pasa nada, ¿no? El pin cambia, vale, vale, vale Bueno, es que ya no sé lo que se haya visto Es que me he tirado 30 minutos repitiéndolo, ¿no? ¿De quién era el tío? ¿De Kadim? ¿Kadim? ¿Kadim, te estás cagando en mis muertos? Te voy a dar algo bueno Ah, no, ¿Kadim? Ah, no, ¿quién me ha puesto a mí eso? Vale, la contraseña de Kadim la tengo aquí, que no la voy a filtrar ¿Y quién coño me ha puesto? Era yo, Forax Ha puesto Forax Era yo, pero bueno, XD El XD en minúscula de indignado El XD en minúscula de indignado Hermano Quedamos todos allí, tío Y nos tomamos Nos vamos a Españita Grande Juan Ruiz Ese, ese que dice El indignado, tío ¡Hero! ¡Oh, saluda! Hola Perdón ¿Me ha echado? Viene una chamanada de Andorra, tío Escúchame, que se viene el de Shootercock Que cada uno traiga su fruta y tradeáis ¿Sabes el problema? Dinámico, sí, sí Hostia, que... Parece que nos salimos de aquí ¿Qué va, tú? Hostia, va a empezar a venir gente Perdóname, hermano Perdóname, Forax, tío Lo siento, eh Viene otra persona, tío Bueno, viene otra persona Se va a llenar Se te va a llenar la isla Anor Londo Grande, Dark Souls Además, como puedes ver Es muy dinámico El tema de la llegada de la gente ¿Sabes? Como puedes ver En la hostia El procedimiento es rápido Claro, es dinámico, tío Nintendo, joder Lo has hecho bien Y para yo poder poner cuadro En mi casa personalizada Me he tenido que bajar una aplicación Y escanear unos QRs Durante 20 minutos Espérate que este chaval Tiene la conexión de... De... Pero que mi problema no ha sido Ha sido el de él Se ha estrellado el avión, tú Empieza el de Forest No me mandes a mi isla Pedazo de mamón Que me iba a dar arcilla Me cago en la puta Vale Perdóname, Forax Y gracias, Narlex Por los 14 meses No, no Forax ha dicho que ha tirado el cable Vale, un momento Voy a... Pillar el pin de Kadim Vale, tengo el pin de Kadim 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 Ya te he pasado el pin Vengenz Vale, es que este tío Aparte de arcilla Me va a dar una cabeza de mantis Vale Segundo Vale Vale Vale, aquí estoy Eh... Cállate, coño Pesado No lo había escuchado Es imposible Es imposible que lo hayáis escuchado O sea que Southside El Wey Mafia Hasta más de la 0030 No me quedo Juan, youtuber André Con este juego Las horas Se pasan Voladas Te lo juro Aunque te parezca Un juego de niños De 4 años Para empezar No tienes ni puta idea Eso para empezar Así que dejas de criticar Eh... No, pero ellos Las horas Te lo juro Qué locura Grande Alfonso Forax Otro día Que lo mismo después de ver esto No pasas por mi streaming Más en tu puta vida Si te... Pasas Eh... Avisa Pones algo en el chat Eh... Señores No hay nadie VIP en el canal No voy a dar VIP a un chaval Que la he cagado sin querer No pasa nada Pero dame Háblame De hecho habla Ahí está Forax Ahí está Te voy a mandar un susurro ¿Vale? Te voy a mandar un susurro Forax Y te regalaré algo ¿Vale? ¿Dónde estás? Forax Que no te veo Escribe Forax Escribe Forax 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 ¿Dónde estás, tío? Escribe, please Pon lo que sea Pon lo que sea Pon lo que sea Que no te veo Ya estaría Forax La hemos cagado Ahora está todo el mundo escribiendo Fuck Cagada Nada, Forax Tarde ¿Este quién es? Ah, coño A la isla que ha venido, claro Eh, ven A mí es que me gusta cotillear, ¿sabes? ¿Qué es esto? Tiene un mono ¿Tiene un mono? ¡Monse! ¡Monse! Tengo dos stacks y medio de arcilla Estás a tiempo Espérate El oscuro Esp Te tengo fichado ¿Cómo definirías lo que intenta transmitir la música de este videojuego? Relajación Te paso euso ¿Qué te puedo regalar yo? ¿Quieres un fósil? No, eso es muy caro, hermano Ven Albertito, cuidado Albertito, anda Bueno, bueno Bueno, bueno Albertito Tenemos diógenes Espera, Albertito Una cosa ¿Este P cuál es? Este P no lo tengo ya, Albertito 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 ¿Esa carpa ¿Tú la tienes repetida? ¿Dónde estás, Albertito? Pero si te has metido aquí Albertito ¿Qué cojones? Tiene un rena cuajo Qué guapo, tío Tienen un montón de cosas Esta gente, tío Mira la cabeza de Mantis Mira qué cosa más guapa Ahí viene Perdona, coño Que estaba dormido Loquísimo A, B Te doy melocotones Arcilla Y una sudadera Personalizada De Hillo Te doy el Koi ¿El Koi? Dinámico ¿Qué es el Koi? El pez No, no, no Es broma Yo estoy de coña Estoy de coña Alberto, estoy de coña No me des el pez El pez es tuyo Pero la Mantis Y la Arcilla Oye, ¿y esta mierda? El pez de fuera No hace falta, Alberto No hace falta Dame la Mantis Y la Arcilla Y yo te voy a dar Aquí dentro No te puedo dar Ok, sal Para coger la Mantis Es que claro Escribir aquí Es difícil En plan Es un ratillo Arcilla, por favor Mira como tiene esto El cabrón montado El fósil aquí Todos los peces Yo no tengo puesto Mis animales así, tío Yo mis insectos Los tengo en el trastero No los tengo por ahí desperdigados Gracias Elomola Sigue dormido De hecho No estamos empezando a preocupar Pero esto que es online Sí, Andrés Son gente del chat Que tiene sus islas Con sus cosas Me hace falta Arcilla Porque no tengo Entonces este chaval Me ha dejado Arcilla Y me ha regalado el mueble ese Que yo no tengo El de la cabeza de Mantis Este de aquí Con una rosa Este, cabeza de Mantis Vale, ¿qué te doy Alberto, tío? Te quiero dar algo Te quiero dar algo, Alberto, tío Pero no tengo una que a ti te interese, ¿no? ¿Quieres este fósil? ¿Quieres el fósil de Archaeopteryx? Es que esto vale mucho dinero, Alberto Tendría que matarte Si te lo doy Entonces Si te doy la Neptunea esta Quizás Esta concha de la playa ¿Tú tienes esto, Alberto? ¿Tú tienes la mariposa marina? ¿Esto lo tienes tú? ¿Tú tienes esto? Este pez está guapo, Alberto Seguro que tú no lo tienes Ah, si lo tiene, coño Si lo tiene aquí atrás Lo tiene ahí arriba Vale, Alberto Venga, te voy a dar el fósil, ¿vale? Ven Te voy a dar el fósil, tío Ahí lo tienes Esto vale mucho dinero, Alberto Espero que lo valore, ¿vale? Da igual No, Alberto, pilla esto Esto, Alberto ¡Olé! Ah, no, esto no hay coño Pablo Díaz Pablo Díaz esto ¡Olé! Coge eso, Alberto Me flipa la banda Sonora del horror Está timado Me ha timado bastísimo Alberto Te como el pito Alberto Alberto, que nos banean de Nintendo Alberto Si te doy este Pito Si te Si te doy este fósil Entonces tú Me darías la carpa Que soy una rata Soy una rata, Alberto Un segundo yo Que reclame mis millas, tío Que tengo aquí unas millas Que no he reclamado Ahí está Sí ¿Qué hacemos, tío? Alberto Me desnudo pa' ti Me desnudo pa' ti, Alberto Te lo juro, ¿eh? Por ese pescadito Me desnudo pa' ti Patreon Se me paró Párate que nos van a manejar Dame el pescadito y me voy, tú Que ya le hemos liado demasiado Dame el pescadito y me voy, tú Dame el puto pescadito y me piro, hermano Que aquí esto ya Que esto queda registro en el chat de Nintendo, tú Me estoy vistiendo, ¿eh? Aquí no ha pasado nada ¿Nintendo? Alberto, dame el pescadito Alberto, venga, que me toque ahí Tengo más millas que reclamar, ¿eh? Juan Fras Muchas gracias, tío Créate un OnlyFans ¿Qué coño es, tío? ¿Qué es un OnlyFans? ¿Le banean porque se le para el juego? Métete a la casa Vale ¿Por qué? ¿Por qué quiere que me meta en tu casa, Alberto? Alberto, que me voy, ¿eh? No puedo cogerla Es muy japonés eso, ¿no? Que hayan hecho la animación de que primero llama y luego entra Aunque no haya nadie en casa Ha quitado la cama Intento robar, pero no puedo Este renacuajo ¿Qué es, tío? Porque lo mismo es una puta cría de un bicho súper grande Gracias, Guillem Esa música es la que pone el perchita en su vídeo No me deja cogerla Alberto, coño, dale a la Y Si le das a la Y, lo coge Te doy el renacuajo ¡Sí! Vale, vale Perfecto Gracias, tío Me va a dar un renacuajo, chaval Guapísimo No, de fuera no Top 10 scammers Sal y lo cojo Me recuerda esto al jabo No sé por qué, tío Me recuerda al puto jabo Pero mejor hecho, ¿sabes? Venga, aquí te espero Me voy a sentarte aquí Mira cómo mueve los pies, tío No lo puede coger, ¿verdad? Creo que no va a dejar Escameado Es broma, Alberto Es broma, es broma Párate, 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 párate Qué broma Párate, ven Alberto, qué broma Toma, toma Que no me... No iba a ser tan perro, tío También te digo Estás en deuda conmigo Sé dónde vives, ¿eh? Alberto, sé dónde vives Te da un puto fósil Este fósil a lo mejor vale 10.000 vallas Sé dónde vives Como me enteres de que no pagas nunca tu deuda Vendré y te partiré las piernas ¿Te has enterado? Nos vemos Alberto, venga Que estás escribiendo ¿Qué quieres decir? Quédate el fósil No, no, no Es para ti, Alberto Es un regalo Es un detalle que está teniendo La familia Contigo, ¿vale? Es un detallito que estamos teniendo Desde Fuengirola contigo ¿Estoy en deuda con Fuengirola? Te preguntará Puede ser Eso ya es cosa tuya ¿Vale? Puede que estés en deuda Entonces Te voy a dejar el fósil, ¿vale? Nos vemos Ah, que no lo puede coger Gracias, Kaneki No lo puede coger Porque no me tiene como mejores amigos Vale, Alberto A ver, échate para allá Alberto Alberto Alberto, échate a un lado Sí puedo Ah, sí, Alberto Pues repito Tienes una deuda conmigo No vemos Un tío walking Vale, a ver Vamos a analizar el trato que acabamos de hacer Nos ha regalado una cabeza de mantis Que está muy guapa La vamos a poner en nuestra casa ahora Encima de la cama Y Nos ha dado arcilla también Entonces ¿Yo necesito arcilla? Creo que necesitaba arcilla, ¿no? La fruta No me ha dado la fruta Tengo un bebé tiburón Si vienes a mi isla Tengo un bebé tiburón Si vienes a mi isla El problema Es que no puedo No me puedes dar tu tiburón O sea Si me vas a dar el tiburón Tienes que cogerlo Y guardarlo en tu inventario ya Para cuando yo llegue Tirármelo al suelo Has salido perdiendo Tú no eres marroquí Hostia puta Es que a veces, tío Te fuma cigarrito Está perdido No sabe qué hacer Joder A veces la gente te lo lía A veces Eso Es difícil Vale Pinales45 Pinales45 Habla porque tienes Una sudadera personalizada Delillo Pinales45 Susurro Vale, mientras tanto Es que tengo otra isla a la que ir Es que tengo muchas islas a la que ir Tengo la isla de Kadim Kadim, ¿sigues aquí? Kadim Tiene mucha arcilla, Kadim ¿Cuánto me ha dado de arcilla este hombre? Kadim Porque puede ser que no necesite tus servicios Tengo 10 de arcilla, Kadim Creo que no me hace falta Pinales ¿Tienes una sudadera personalizada? Altavoz Lámpara vasija Vale, altavoz Lámpara vasija Me voy corriendo a craftearlo Altavoz Lámpara Vasija ¿Cómo es tu canal de Discord? Si vas abajo Donde pone información, tío Ahí tienes el link Altavoz Lámpara y vasija Vasija, 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 vasija Aquí está la vasija Joder, cinco de arcilla Y el altavoz y lo otro porque yo no puedo Porque no tengo cerezas ¿Puede ser? Lámpara Cereza Uy, y más arcilla necesito Señores, necesito arcilla ¿Quién tiene arcilla? Hermano, no me quedan ni cerezas en los árboles, tú Vaya puta ruina Aquí otra vez un árbol con cereza Este, este tiene cereza Señores Pinale Pinale dice que le lleve cereza Y me va a dar una cabeza de tiburón Una cabeza de tiburón por la cara Vale, Pinale Voy pa' tu isla, eh Pinale Pinale, como no tengas una cría de tiburón Te juro que te demando al comité de Tom Nook Pinale, por favor Pinale me ha dicho que tiene una cría de tiburón, tío Pinale me está mintiendo muchísimo Pinale, llevo cerezas, eh Pinale, yo no suelto las cerezas hasta no ver el tiburón Así te lo digo Voy a viajar a tu isla, eh Lo de las conversaciones es un puto coñazo, eh Que te digan siempre lo mismo, tío Que te dejen esquipearlo, por lo menos La cam, sé que se me está viendo a mí Sé que se me está viendo a mí Soy consciente Pin dodo ¿Te importaría introducir pin dodo? Que sí, coño A ver Yo te doy la arcilla, melocotón y la sudadera No la cría Yo no te he dicho la cría Pinale, perdóname, tío Pinale, es verdad que tú no me has dicho que tenías un tiburón Retiro lo de que te voy a partir las piernas, ¿vale? Pinale, era broma Voy a por los melocotones y por los otros, ¿vale? Eh, 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 vale Cinco mesecitos ya eres un crack, Juan 3 Grande cacere, Fox Muchas gracias Pinale, voy para tu isla Creo que debería afeitarte un poco, sí, tío Me toca afeitar y... Yo no sé hasta cuándo va a durar el tema de la cuarentena Pero se me puede ir en la puta olla y pelarme, ¿eh? Me pelo yo Pillo la maquinilla y me... Y me rapo, tío Como me raye mucho, me rapo Més y medio por eso, tío Mínimo dos años de cuarentena No, Juan Calvo no Raparme al cero ni de coña En plan, pillar la maquinilla que tengo del pelo Y pasármela y... Y ya está No me voy a quedar... Que parece que tengo una enfermedad, tío Se puede ir a la peluquería Hombre, muy responsable no es Pero vaya Pinares, me tienes que dar mi sudadera Mi sudadera Soy un hijo de puta, puede ser Míralo ¡Hostia, qué guapo! Poneillo en las mangas Hola, tú eres el amigo del que canta Chico Tarmaland Gracias, Holmai Y tiene el logo de Twitch ¡Qué guapo! ¡Y un alien! ¡Dámela! ¡Qué guapo, hermano! ¡Qué guapo, tú! La sudadera de Twitch Y poneillo en las mangas ¡Qué máquina! Te voy a... Toma cereza, tú Tengo solo tres, tío Pero no tenía más en mi isla, te lo juro, ¿eh? Pinares, un segundillo Que voy a reclamar mis millas nook Que no sé dónde las tengo Aquí, Macedonia ¡Eh, mira esto! ¡Hostia, vaya booty, ¿no? Bueno, los malacatogones ¿Y arcilla cuánto tiene? 25 de arcilla Te como los huevos, chaval Te como los huevos ahora mismo Te los como aquí, en el Twi Mira, se me ha balado ya, tío Te planto rosas Te dejo esto aquí Y te doy mis putos calcetines, hermano Te doy mis putos calcetines, tío Pa' ti De verdad Mis calcetines, ¿eh? Regalados por mi abuelo, tío Justo antes de irse a la guerra, tío Pa' ti Tienen mucho valor sentimental Quédatelos tú, tío Quédatelos tú, tío A que no me voy a dar la sudadera Porque se la he olvidado equipársela Quítatela Y tirala al suelo Quédatela y tirala al suelo, tío Me ha dado 5 melocotones Y 25 de arcilla, ¿eh? Puedo esnifarme Déjame la sudadera, hermano Tienen el mismo peladito que yo Juan ¿Qué? ¿Te gusta mi camiseta de Obama? No me dejas tirártela Me cago en la puta Mister, quítatela Quítatela Desequípala Es un diseño, no una sudadera No se puede atropear Hostia puta ¿Y el diseño? Súbelo, súbelo Pon el QR Exponlo, exponlo Dale a exponer A exponer Dale a exponer O dame el QR Hostia, ¿puede ser que tú me hayas pasado este QR por Twitter? Creo que este tío me ha pasado este QR por Twitter, ¿eh? ¿Puedes volver a pasármelo? Lo escaneo ahora mismo, ¿eh? Ponlo, ponlo Ponme un tuit ahora mismo Ponme un tuit Con ese QR Y yo Mirad el puto Twitterbox No me lo puedo creer A lo presidente No me esperaba esto de ti F más Si todos los tontos digan A lo presidente ¿Qué está pasando? No me lo puedo creer, tío Ah, vale, vale, vale Hostia, puta El puto chuso, tío ¿Y yo? ¿Qué me ha dicho este chaval? ¿Me ha pasado eso? Te pasé la foto, no el QR Ah, vale Me pasaste la foto y no el QR Eh, ¿no sabes cómo pasarme el QR, tío? ¿Lo ha puesto Vox? Sí Pero por el programa este de Chávez Obviamente no te quedo que por aquí, ¿sabes? Eh Y yo, no me puedes pasar el QR, ¿no? Te lo podría hacer desde la 3D Desde la 3D Desde la 3DS ¿Qué quiere decir? A ver, intenta hacerlo Mira 3DS Mister, si puedes hacerlo Y pasármelo por Twitter En cuanto me lo pasen Mañana o cuando sea Yo lo escaneo Y me lo descargo En mis diseños Le doy aquí y tal A mi diseño Le doy a descargar Y Y yo me lo descargo ¿Vale? Hazlo por Por Twitter Y yo mañana me lo descargo Y el lunes vuelvo a jugar Hermano, llevo 4 horas y 20 en directo No me puedo creer esto Lo juro, lo siento O sea, lo siento Pero y yo Te lo paso para mañana Perfecto Te voy a aplaudir Y me piro en mi puta casa ¡Olé! Gracias, Mister Espérate que está escribiendo Bueno, ya Gracias, Mister 4 horas y 20, tío Y yo iba a hacer 2 horitas y me iba a la cama 2 horas Las 2 y media Bueno, no es tan tarde Es un juegazo, eh Se me van las horas Como a un puto niño chico Literalmente, o sea Se me van las horas Como a un niño chico Con esto, tío Como a un niño chico, tío Máquina Antonia Dura poco Tengo una camiseta de facha No, un diseño Yo no quiero una camiseta de facha, tío No, cabeza de tiburón No El chaval tiene un tiburón 4.000 personas todavía Muchas gracias a todo el mundo De verdad ¿Cómo generar códigos QR De cualquier imagen? Ah, pero esto es con Android Sí Hay una aplicación para Android Que es para generar códigos QR De cualquier foto Entonces podéis pillar Y hacer Pillar una foto mía Una foto de Por ejemplo, podéis pillar una foto del André La hacéis QR Me la pasáis Y yo Me lleno la casa de De los QR que me paséis ¿Sabes? Puedo decorar mi casa Con imágenes de internet Eso está guapo Eh, mira que guapo Vale, un momentillo Voy a craftearme lo que me hace falta Lo de las cerezas Hostia, pero no tengo cerezas Eh, pero tengo la vasija Ah, pero no puedo Vale Eh, lámpara de cerezas Esto, los altavoces de cerezas Además hacen falta cerezas, tío ¿Y qué es lo que quiere para afuera? Vamos a ver qué es lo que quiere para afuera Y si podemos craftearlo Lo crafteamos Y le ponemos lo de fuera Por lo menos Porque esta casa está completa La parcela 3 la tenemos Nos falta la 1 y la 2 A ver De exterior, ¿qué quieres? Colchón de heno Balancín de jardín y tonel Puede que lo podamos hacer Colchón, balancín, jardín Eh, tonel Colchón, balancín, tonel Colchón, balancín, tonel Colchón, balancín, tonel Colchón, balancín, tonel John Emporio, balancín, tonel Muchas gracias por el problema Colchón de heno Balancín y tonel El balancín, ¿dónde está? Hostia, no puedo hacerme nada, tío Colchón de heno ¿Dónde tengo el colchón? Aquí Hierbajos, vale El balancín Que podía hacérmelo hace poco Pero ahora no puedo Esto es la mecedora, no el balancín El balancín, ¿dónde está? Esto, ¿no? Hostia, 5 tablas Y el tonel El tonel, ¿dónde está? ¿Dónde está el tonel, chaval? Aquí Tablas Pues necesitaría tablas Y hierbajos Lo hacemos y terminamos el directo ahí Tengo hacha Tablas y hierbajos necesito Pero hierbajos los he quitado todos, tío Y tablas no me saca ningún árbol ya, ¿no? Uf Que va, necesito 10 Ni de coña Que va, que va, que va Voy a tardar la vida Voy a tardar la putísima vida, señores Y no tengo la escalera Porque se la di al tío Nada, nada Dep Le di la escalera al chaval A ese chaval Le he arreglado la vida, literalmente Nada, nada No tengo ni la escalera Vamos a reclamar las millas nook Que nos falta por reclamar Por las misioncillas que hemos ido haciendo ¿Dónde está esto? La isla no se aísla Por visitar gente, ¿no? Tómalo Qué juegazo, eh, señores De verdad os lo digo Qué descubrimiento, tío No voy a jugar a Animal Crossing Ni mi puta vida Grande John Emporio Muchas gracias por los bits, tío Hosteo del catalán ¡Grande, Dani! ¿Dani ha vuelto a Twitch? Todavía han baneado de Twitch, ¿no, Dani? Puto liante Muchas gracias, tío Petitier Muchas gracias también Eh, por los cinco meses Y nada, señores Vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Vamos a irnos a dormir Son las dos y media de la mañana Hora española Y yo creo que Ha estado bien por hoy, la verdad Eh, ya digo Muchas gracias a todo el mundo Porque no pretendía hacer hoy Un directo largo O sea, es que también el juego Incita mucho a que se te vayan Las putas horas, ¿sabes? Como nada Entonces Me he tirado aquí cuatro horas y media Y no me he dado ni cuenta Eh Entonces Que no, que no Y yo que sí, cabrón Y que yo estoy medio malo, tío ¡Olé, olé! A ver ¿Está Elvisa jugando al Animal Crossing? Vamos a hacer un rey de ellos a Elvisa, tío Os dejo con Elvisa Que está jugando a esto también, ¿vale? Elvisa Yo Mastercard Ahí está Señores Muchas gracias a todo el mundo Por haber estado esta noche Sois los putos amos Siento no haber estado muy Bueno, en fin Se supone que no he estado muy Como yo suelo estar Pero vaya Que he estado normal En realidad Lo que pasa es que estaba malo Buenas noches Que descanséis Os dejo con Elvisa Eh Mañana no creo que nos veamos Nos veremos el lunes No sé si con el puto Half Life O con el Animal Crossing Puede que me haga un directo más largo Y juegue al Animal Crossing A Half Life Las dos cosas no lo sé Pero tendrá que ser por la noche el directo Hostia, no sé cuándo lo voy a hacer Mierda, tengo que hacer el puto vídeo de Ready Señores, nos vemos Voy a dormir Tengo muchas cosas que hacer Gracias a todos Buenas noches Hypes